esas 2.000 con un contrato de filialidad. Así es que, bueno, pues ha salido adelante, a pesar de que ya se tenía, o ya se había concretado, pero bueno, se puso en conocimiento de la Junta de Accionistas. Bueno, otra noticia que también da o ha dado, está dando coletazos, y es que a lo largo de la semana se comentaba sobre un posible y suculento contrato de publicidad, que en este caso, bueno, pues sería muy bueno para la entidad burgalesa, que ayudaría a las arcas, y que la verdad, bueno, pues esto es muy bueno, porque el Burgos Club de Fútbol no acaba de dudar de que quiera armar un equipo competitivo y con garantías de poder estar en una fase de ascenso. Así es que, como no, el dinero es bienvenido. Luego ya veremos a ver en qué queda esta noticia, que, bueno, pues ha sucudido en varios medios y que, bueno, pues se ha comentado bastante. Todavía no se ha confirmado, pero sería una noticia excelente en el seno del club, y como no, para los burgaleses, el que haya un patrinsignador solvente y que pueda, pues como no, dar ese empuje necesario para este Burgos Club de Fútbol. Vamos a hablar también de los jugadores, porque ya se están produciendo las confirmaciones de renovación. En este caso, el día ha tocado a Rubén Lobato, que seguirá una temporada más vistiendo los colores blanquinegros y que se une ya a los ya renovados el vizcaíno Calder Cerrajería y el gerundense Miki Muñoz. Y es que hay que tener en cuenta de que, bueno, pues ahora mismo los jugadores tienen contrato hasta el 30 de junio, la mayoría, motivo por el cual, bueno, pues todavía, como son jugadores del propio club, todavía, bueno, pues hay tiempo para, en este caso, qué se va a hacer con estos jugadores, qué determinaciones se va a tomar. Por ello, hasta el 30 de junio hay tiempo, pero ya se empiezan a mover los banquillos, ya empiezan a haber movimiento y por ello ya, bueno, pues hemos confirmado estas tres nuevas renovaciones para tres jugadores importantes de este Burgos Club de Fútbol. Bueno, hablamos de fútbol, pero hablamos del mirandés, porque aquí sí que ha comenzado la liga, se ha reanudado y vaya de qué manera, porque en este caso los de Miranda han vuelto renovados tras este parón liguero, una victoria por 2-1 ante un Numancia que, bueno, pues pareció un poquito desdibujado, parece ser que no ha entrado todavía en juego, le ha costado, o le está costando, esta nueva faceta, en este caso, el volver al juego, a la temporada, esperemos que, bueno, pues pueda retomar su vuelo en este caso. Pero lo que sí que podemos comentar es que este mirandés lo hizo bastante bien, un mirandés que supo leer un partido complicado, con bastantes alternativas, pero que en todo momento llevó la iniciativa el mirandés y dejó buenos destellos de fuego, que, bueno, pues dejó, en este caso, el resultado 2-1, un 2-1 que parece ser un poco engañoso por aquello de que, bueno, pues es verdad que el mirandés iba ganando 2-0, pero ya en las costumerías del encuentro, ese gol del Numancia, pues puso un poquito el nerviosismo, en este caso, a la afición mirandesa, porque, bueno, pues ese 2-1 hizo que los de Soria se metieran en el partido y dieran algún que otro crebradero de cabeza a los de Iraola, y bueno, a pesar de todo, bueno, pues se pudo quedar los tres puntos en casa, importante victoria para los mirandesistas, que es una inyección de Miran de moral tras este parón, por este parón, en este caso, de la pandemia, en este caso, del coronavirus. Pero ahora mismo el mirandés ocupa la séptima posición, con 45 puntos a dos puntos del playoff a primera división. Madre mía, este mirandés, esperemos que no sea luz de un día, en este caso, sino que pueda, en este caso, traducirse en nuevas victorias y un nuevo buen juego para estar en lo más alto de la clasificación. Hablamos también de otro equipo, la Arandina, en este caso, el otro equipo de la provincia, que también está trabajando duro y a buen ritmo. Ya es la primera semana de trabajo, nos parece poco, en este caso, el trabajo para entrar o para continuar en la competición, pero así lo ha establecido o se ha establecido en las normas sanitarias. Lo que tenemos que decir es que están trabajando a buen ritmo, como bien decimos, están luchando duro para poder recoger esa forma física importante que les haga, bueno, pues, tener opciones en este plebio a segunda división B, que se jugará en junio, en julio, perdón, y que, bueno, pues, la Arandina tiene bastantes expectativas y bastante ilusión de hacer un buen trabajo, un buen papel y, cómo no, poder la sorpresa y meterse, en este caso, a la temporada que viene. Va a ser una segunda división B reformada, en el que va a haber hasta 100 equipos en esta categoría. La verdad es que va a ser muy grande y sería ideal que, en este caso, pues, pudiera haber un equipo más, en este caso, de la provincia de la Arandina, junto con el Burroso de Fútbol, en esta categoría de la segunda división B. Bueno, pues, esto es lo que tiene que ver con el fútbol. Hablamos del baloncesto, porque el baloncesto también tiene que comenzar en breve, cuanto antes, bueno, pues, esa fase final, ese playoff por el título. Y es que nuestro equipo, San Pablo, pues, siguió con sus entrenamientos. La verdad es que con paso firme, mirando hacia el frente y parece ser que este parón no ha dejado amermado al equipo, parece ser que trabajan bien, hay buenas expectativas, hay alegría y en lo que se ve, pues, es que este San Pablo pues, tienen bastante que decir en este playoff express, parte de lo cual, bueno, pues, es que no se renuncia a nada. Podríamos decir, efectivamente, que San Pablo nunca ha jugado un playoff de ascenso, perdón, de ascenso, un playoff por el título, pero en este caso lo jugará, pero además no quiere hacer con las máximas opciones posibles. Para ello, recuerden nuestros oyentes que anunciamos en esta semana pasada la nueva incorporación del granadino Pablo Aguilar, que viene, o viene en este caso a suplir la baja de Air Clark. Quiere decirse que ahora mismo el club no renuncia a nada, perfectamente podría haber terminado la temporada de manera digna en este caso entre los doce primeros con un equipo que tiene garantías en este caso con la plantilla actual, pero esta nueva incorporación le da quilates, le da envergadura para poder luchar para este, en este caso, playoff por el título. Tenemos declaraciones también de un jugador importante en la plantilla, en este caso Miquel Salvo, que nos daba su opinión acerca de lo que pueda ser este playoff y cómo ve las garantías que tiene San Pablo en este playoff. Le escuchamos. Puede ser que tengamos en estos torneos, pero también pienso por otro lado que es una cosa nueva para todos y a partir de aquí vamos a partir todos del mismo nivel y yo creo que con mucha ilusión y muchas ganas podemos hacer... Buenos días, Miquel. El equipo físicamente después del parón, de la redactación poco a poco a la rutina, ahora este sprint final para llegar a tope, ¿cómo se encuentra el equipo? Bien, llegamos bien. Al final tenemos, creo que todos tenemos un poco de dudas al no haber realizado ningún amistoso ni saber comparar cómo está nuestro nivel físico ni táctico, pero creo que llegamos bien, llegamos preparados, vamos a pulir unos cuantos detalles esta última semana y a partir de allí pues como he dicho con mucha ilusión y muchas ganas pues vamos a competir todos los partidos que creo que estamos aquí para eso y a disfrutar de la experiencia. Bueno, vuestro primer rival va a ser Casa de Monzaragoza que venía de hacer una muy buena temporada, ¿qué esperáis? Bueno, al final ellos nos ganaron en casa, un partido que controlaron bastante tiempo del partido y al final creo que va a ser un rival bastante difícil. Sabemos que tienen algunas bajas pero todos los equipos tienen bajas y no podemos pensar en estas cosas. Como todos los partidos, competir 40 minutos, sabemos que cada partido es una final, nos lo tenemos que tomar así y estar preparados desde el primer minuto hasta el último. si te relajas con estos equipos te pueden jugar rápido. Desde la revista Forofos nos mandan una pregunta sobre los horarios de los partidos. ¿Qué os parece jugar a las 3 y media después de venir de jugar a las 9 y media? Bueno, al final supongo que la hora preferida para todos es a las 6 y media y al final al no tocarnos ningún partido a las 6 y media la verdad es que podrían haber sido diferentes. Jugar a las 3 y media es difícil, sea nuevo para todos y a las 9 y media también es un poco raro. Ya te he dicho, lo normal es a las 6 y media y que no nos toque ningún partido a las 6 y media pues se hace raro. Sí, Miquel, te quería preguntar también por el cambio que habéis tenido en la plantilla, un cambio importante en la baja de Clark que venía siendo el hombre que estaba teniendo mejores números de valoración en la plantilla, la llegada también de un veterano como Pablo Aguilar, estos cambios como los interpretas, ¿qué valoración puedes hacer? Bueno, sabemos que el tema de Clark que estaba allí que sería difícil quizá pues que pudiese volver y bueno, al final pues la plantilla ha hecho un gran movimiento reforzándose con Pablo Aguilar que es un jugadorazo que todos conocemos y con mucha experiencia y bueno, ahí demuestran un poco la ambición que tiene el club de no rendirse, de no venir aquí de vacaciones y bueno, ya te digo, que el club haga este refuerzo de cara a esta fase final pues nos tiene que dar motivación a todos y estar ahí a tope. Hola, buenas. Bueno, quería que nos contaras un poco cómo se vive estos días ahí encerrado en el hotel de nuevo, supongo que con 30 grados en Valencia, no sé, qué se respira por allí, cómo lo está viviendo el equipo, cómo puede afectar eso al equipo. Bueno, estos primeros días están siendo un poco difíciles porque al final pues vamos todo el día con la mascarilla dentro del hotel, el trato con los trabajadores del hotel, pues ellos van protegidos y es un poco difícil, no te puedes relacionar con los otros equipos, al final, estando en el mismo hotel tienes amigos también en otros equipos y no puedes relacionarte con ellos. Es un poco surrealista todo, los horarios también están hechos para que no coincidamos unos con los otros y bueno, sabemos que esto va a cambiar en los próximos días que se va a poder hacer un poquito más y tener un poquito más de libertad dentro del hotel y esto se va a agradecer un montón. Pero bueno, estos primeros días están siendo difíciles y ya te digo, dentro de unos días yo creo que todos vamos a estar un poquito más relajados, un poquito más o menos nerviosos en ese sentido y todo va a ir mejor. Bueno, pues estas han sido las declaraciones de Miquel Salvo y el dato importante es ese que están bien motivados con ganas de hacer un buen playoff y la palabra o la frase clave es esa, la ambición que tiene el club de no rendirse. Por eso, bueno, pues la incorporación de Pablo Aguilar y querer hacer bien las cosas. Bueno, pues este es lo que está pasando con San Pablo, bastantes expectativas buenas en lo que tiene que ver con este playoff. Recordar a nuestros oyentes que el jueves 18 a las nueve y media ante el Casa de Món de Zaragoza será el partido en el que, bueno, pues tendrá que medirse en este primer partido del Trio, un apasionante partido en que los burgaleses tendrán que quitarse la espinita por la derrota en la primera vuelta en el Coliseum, si recuerdan nuestros oyentes. Así es que les citamos para el jueves 18 de junio a las nueve y media, allí estará Radio Evolución, allí estaremos narrando todo lo que ocurra para este partido un cuarto de día estaremos con la previa del partido, pero ahí estaremos narrando todo lo que ocurra en este apasionante partido que esperemos que sea una victoria. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con el baloncesto. Hablamos un poquito sobre el tema ahora mismo del deporte que nos atañe a la ciudad de Burgos y es que en estas noticias, en esta tercera fase que hemos entrado en este lunes, en esta desescalada que se denomina, pues hay alguna novedad en la que, bueno, pues se podrán utilizar las instalaciones deportivas que no lo son al aire libre, en este caso las tirradas se podrán utilizar y es que en esta fase 3 se permiten los grupos hasta 20 personas siempre con un aforo limitado a la mitad, permitiéndose el uso también de vestuarios y duchas, algo importante que antes no estaba al día en este caso. Los deportistas federados no profesionales regresarán a los entrenamientos en grupo pero lo harán con un máximo de 20 deportistas y evitando que haya contacto físico entre ellos. Bueno, pues estas son las noticias en esta tercera fase parece que se van dando poquito a poco y esta es la nueva normalidad en el mundo del deporte y todo lo que pase a partir de ahora en el mundo del deporte se lo iremos narrando aquí en Radio Evolución la radio también del deporte. Buenos días. Buenos días. Escuela integral de música aprende a ser feliz abierto el plazo de matrícula. No sabemos cómo será el camino a partir de ahora solo sabemos que tenemos que seguir moviéndonos y para que nada te impida hacerlo llegan los simple Clever Days de Skoda con toda la gama a precios excepcionales y nuevas facilidades de pago. Oferta válida del 8 al 27 de junio consulta condiciones en skoda.es Ya podemos atenderte en MotorCid tu concesionario Skoda en Burgos carretera Madrid y en un kilómetro 234 Nada volverá a ser como antes con color en tu vida Pintores Élite Servicio de pintura rápido, limpio y económico Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 6363-97947 Pintores Élite La máxima calidad al mejor precio Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Comienza El perro albino La tertulia de Radio Evolución Burgos Laич侠 Libertad La legislación El perro albino Que se puede bloquear el Centí nouveaux Pozo Pues aquí empieza el perro albino aquí empieza la tertulia de Radio Evolución en esta fase 3 que estamos estrenando ya bueno pues ya acercándonos al verano y bueno pues que vamos a empezar este perro albino y como no pues vamos a empezar saludando bueno pues como decíamos que vamos a empezar saludando pues a nuestros contertulios de hoy saludamos a Paco Román que ya está con nosotros Paco buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos que tal estáis bueno pues ya ya tenemos casi toda la tertulia casi casi nos falta únicamente Monse porque yo creo que el resto estamos ya ahí preparaditos porque hacía tiempo que no teníamos a Gaudí Oso Gómez y sí que le tenemos por ahí Gaudí dime un saludo a todos ¿qué tal estás? pues bien aquí con mis averías cuanto más veo la máquina más rota está no la voy a mirar me cago en la leche pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa en la máquina? o sea las cosechadoras las cosechadoras cuanto más las miras más rotas están qué casualidad oye eso le pasa a la gente cuanto más mal médico más enfermo está también pues igual las máquinas pasan la misma canción es triste pero es así bueno vamos a saludar y ya entramos en materia María García María ¿cómo estás? buenas tardes hola buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas oye ¿qué ha hecho San Pablo? pero que el San Pablo no jugaba hoy que juega el jueves a las nueve y media el jueves a las el jueves el jueves a las nueve y media tenemos ahí la retransmisión del primer partido vale y bueno bien bien andas bien bueno ahora nos cuentas un poco cosas que hayas que hayas visto y y también está Isidoro Rodrigo que a última hora sí que se nos ha incorporado en su momento y en su hora Isidoro buenas tardes muy buenas tardes madrugadas noches cuando se nos escuche aquí andamos bueno hemos estado labrando un poquito esta tarde pasando un poco el cultivador y como hace así el tiempo pues oye poco a poco ahora ya estamos haciendo algo menos en el campo y como ha dicho Gaudioso las maquinarias cuanto más las miras más las ves entonces es mejor no mirarlas mucho ¿por qué? ¿porque se rompen? porque las cosas rotas por todos los lados pero bueno ahora ahora que labor que labor estáis haciendo ¿este tiempo es bueno para para el campo o no es bueno? sí porque venía bastante adelantado y así grana mejor y eso ahora que está granando bien yo creo que mejor mejor que haga el tiempo así si nos acordamos hace tres años hacía 36 grados por ahora hubo 15 días que nos mató la cosecha de tantos grados no es malo que haga este tiempo no además ahora ya no enferma el campo ni nada no es tan mal pero no tan frío hombre tanto frío no demasiado porque nos estamos fastidiando hay que volver a dar las calefacciones bueno yo sé yo sé de más de uno que ha dado la calefacción la semana pasada yo en el bloque nuestro no está dado y estamos que echamos chispas porque hemos tenido que poner suplementos de de calefactores todo el tiempo o sea que mira no mal o mejor habíamos estado con ella con ella dada la central bueno y ahí que habéis tenido que estar con mantita ¿no? entonces sí sí con dos mantas yo que no que no hemos comentado que también se está haciendo ahora los forrajes que se están estropeando con la lluvia vamos las labores que estamos haciendo también se hacen los forrajes yo no estoy haciendo forrajes pero hay mucha gente que tiene forrajes y ¿qué pasa? que como está lloviendo se está estropeando el forraje bueno bueno uy vaya vaya lío que hay por ahí ¿quién tiene lío por ahí de fondo? alguno que está por ahí con buenas compañías ¿no? entonces bueno Paco ¿quién estaba por ahí? con compañías pues no lo sé yo aquí estoy más solo que la una bueno bueno a ver María tú tenías gente por ahí contigo sí hombre estoy aquí en mi cama hecha tranquilamente así descansando y escuchándonos no te va nadie ¿no? mi marido está yendo al Sevilla de otra parte oye no te arrimes tanto al micrófono o al teléfono como que se te oye un poco no te arrimes tanto vale vale no te arrimes tanto ¿ahora? bueno a ver yo creo que más o menos parecido pero bueno Paco cuéntanos un poco cómo ha ido esta semana o si se ha notado el cambio de alguna manera de la fase 2 a la fase 3 pues yo particularmente no he notado nada francamente porque mientras no se pueda coger el coche y salir por ahí más lejos de lo que es la provincia pues yo como no voy a gimnasios ni ni a sitios así que se han ido abriendo para mí es exactamente lo mismo personalmente los demás podrán a lo mejor tener alguna experiencia más pues a ver quién ha tenido por ahí alguna experiencia Gaudioso tú has notado el cambio de la 2 a la 3 algo bueno yo sí vamos el coche sí que está tomando unas cervezas ahí en las llanas un poco ahí en las venardas también y se ha abierto algún local y bueno hemos estado en la mesa pues tranquilos tomándonos una cerveza y bueno antes no lo hemos hecho y luego sí que se nota que hay más movimiento por la calle vamos coches y gente también claro sí eso es verdad sí o sea fuera de eso yo no vamos o sea no he ido a ningún lado ni nada pues sigo igual vamos ahí no o sea has notado cambio Isidoro tú has notado cambio de la 2 a la 3 algo pues que si los bares les han dejado dice que han sacado una normativa para acá para Burgos que les han dejado los bares igual no pues yo que sé yo no he notado mucho la verdad no si los bares que es lo que más o menos se puede hacer no lo haces lo demás yo no tenía idea de salir de la provincia de Burgos o sea que igual me da no no he notado nada por eso porque a los bares no les han dejado por dentro que el otro día un dueño de un bar echaba chismas dice que nos lo han cambiado esta que nos lo han cambiado hoy y no podemos abrir no pero un 30% sí que sí que dejaban me parece no no lo que no dejaban era arrimarse a la barra claro ahí es donde está ahí es donde está el problema y donde está el enfado de la hostelería es que bueno pues en la fase 3 siempre que se veía en todos los lugares la fase 3 se dejaba con un distanciamiento entre las personas pero se dejaba estar en la barra y justamente ayer 24 menos de 24 horas antes de entrar en fecha el decreto bueno pues sacaron ese decreto en el que no se podía utilizar la barra entonces claro pues hosteleros que ya habían sacado camareros del ERTE para poder atender la barra dentro de lo que estaba la fase 3 bueno pues tienen un enfado un enfado tremendo pues les han variado los planes bueno pues que fue ayer por la tarde cuando cuando se cambió el cuando se cambió lo que es la la normativa María ¿te ha llegado a ti algo de esto? pues sí mira esta mañana he estado tomando un café aquí en mi barrio y el chico Iván me ha dicho digo pero no se puede arrimar a la barra dice no no mi gestoría me ha dicho dice que llamó yo esta mañana dice me han dicho que no se puede arrimar a la barra es que de verdad ¿a quién se le ha ocurrido esa brillante idea? es que les están volviendo locos un día dicen una cosa a las dos horas dicen otra a las tres vuelven a cambiar esto es un cachondeo de todas maneras que Castilla y León no se quiere no se quiere mojar eso es lo que les pasa pues me da igual que sea Castilla y León que sea la yo que sé iba a decir un disparate pero que no les tengan que no hagan tantas bobadas que digan una cosa y que las mantengan lo que no se puede hacer es a esta pobre gente ponerla así que a ellos no les gustaría que les salteirían oye hoy venís a a un pleno no 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 que esa que sea caduca o sea que ha caducado o no que haya ya no se hace es que de verdad es que me parece un cachondeo la forma que no está muy desesperada lo que no puede ser es que las cosas que el virus contagien de unas formas y de unos sitios y a una gente y a otros no según de donde seas el virus contagia o no según lo que de donde seas se puede arrimar uno a la barra o no es que eso no hay derecho hombre no puede ser sitio vamos a hablamos de sitios que más o menos tienen parecido de contagios no digo igual una isla pero hombre que en el país vasco tengan unas una totalmente diferente a nosotros no hay derecho a eso no hay derecho estando en las situaciones pero vamos a ver si nosotros hoy en día en castilla y león no ha habido ningún contagio ningún muerto hoy por eso entonces no lo entiendo en el país vasco que hay el doble el triple que nosotros por correr demasiado que esta pobre gente lo esté pagando de verdad que me parece muy mal es que eso es como las como las manifestaciones las de izquierda no contagian y las de derecha contagian y todo igual y para todos lo mismo yo no me lo explico ya es que y luego a unos les llaman que dicen disparates cuando están en los plenos y que no quieren ayudar a España cuando es mentira mentira gorda y luego pues que son un poco traicioneros apoyan al gobierno con las mismas burradas que está haciendo entonces pero siempre al final son los mismos los que quedan mal el partido popular y me parece muy mal de que siempre se achate a los mismos que lo están haciendo mal porque no ayudan al gobierno cosa que es mentira y aquí en castilla y león deben tener un poco no sé yo creo que ahora ya pues este jarán no llevó a paso a los bares en las en las barras porque si no no sé lo que va a ser de ellos de verdad yo creo que los niños están desesperados bueno hay que hay que ver María ya ya te has soltado tú ya ya María se ha soltado es que me cabrea coña es que me cabrea que siempre seamos los mismos los que somos los malos y los demás son los buenos pues no hay que ser cuando uno se equivoca hay que decirlo porque tampoco digo que siempre sean siempre los mismos los que se equivocan ni de un lado ni de otro pero siempre cuando vemos a ese señor todos los domingos salir ahí que ya le conocemos que nos hemos cansado de beber para siempre decir las mismas chorradas que no me no que piensen en los bares que piensen en los comercios pequeños en los autónomos mira no han cobrado herces no sé cuántos herces no han cobrado ahora han venido la otra paga esta que van a poner ¿eh? que van a poner unas colas inmensas en los ayuntamientos pues esta gente ¿cuánto van a cobrar? es que de verdad yo me cabreo es que decís que luego me cabreo pero es que tengo que cabrearme y ya está bueno ahora ya te deshago a María porque claro yo no tengo que yo lo cabreo y los demás también ya claro yo tengo un poco que decir de un partido que ya me están cansando y esta vez sí que lo voy a decir si puedo lo voy a decir y que no se me enfade ni Paco ni Mose ya pero además otra cosa María creo que estás con el manos libres porque se te oye de una manera un poco oye estoy igual que siempre te lo prometo pero tienes el teléfono en la oreja con los cascos tengo el teléfono aquí al lado claro con los cascos sí no sé como siempre Jesús bueno bueno que menudo menudo repaso que ha dado gaudioso a todo ¿no? pues yo opino vamos opino un poco como María y la palabra sería carácter yo creo que Castilla León no tiene carácter o sea identidad propia que es lo que le falta porque si te fijas País Vasco Cataluña Galicia etcétera son comunidades que tienen identidad propia y de cómo se demuestra tomando las decisiones adecuadas y no tiene que pensar que si ahora el País Vasco ha tenido en este caso unos contagios y no sé si ha habido fallecidos uno o dos no no he escuchado muy bien la televisión de repente ahora como que como que les da miedo si aquí no ha habido y tiene que abrirse las barras pues se abren las barras y punto y ese es el problema que tiene Castilla León ni lo tiene ahora ni lo tuvo con el centimazo del gasoil que a mí no se me va a olvidar nunca porque me ha tocado pagarlo cosa que Bilbao el País Vasco en Logroño y todos los alrededores se lo anularon y aquí se impuso hasta la última hora a todos los autónomos y el tema de las medicinas igual y vamos que estamos haciendo los deberes y somos los mayores castigados que hay de la comunidad y eso así no se puede porque falta carácter identidad propia y mientras sigamos así no vamos a llegar a ningún sitio como comunidad vamos el otro día el calvete ese del País Vasco decía que que pagaban ellos más impuestos casi casi se ríe Ana Rosa Quintana se tira al suelo de la risa los únicos que sí que están algo peor son los agricultores del País Vasco eso sí que puedo decirlo pero porque son pocos pero los demás en el País Vasco sí tienen unos ahorros fiscales terribles claro y luego así que se aprovechan de todo lo de los demás y mandan lo que quieren y allí encima si les ha pasado el rebrote si pasa que en Castilla se les echan encima allí nadie les dice nada ni por lo de lo del vertedero ni por lo de los rebrotes ni nada allí están bien pues oye que sigan con ello pero yo creo que en lugar de ver lo malos que son muchos que es verdad que lo son hay que buscar sí sí yo creo que sí hay que buscar la explicación de por qué es así si es que queremos que eso alguna vez se modifique eso es así porque estos que tienen privilegios son el apoyo fundamental del gobierno y el gobierno se lo tiene que tolerar para seguir gobernando no es más que eso es eso y si estarían los otros harían lo mismo que en eso no podemos pues es posible es posible pero que van a hacer sí con lo que tenemos hay un problema aquí de no haber segunda vuelta al no haber segunda vuelta en las elecciones pues han cogido todo el poder que han querido las minorías pero es que nadie está obligado en apoyarse en una minoría pero lo hacen y lo hacen porque el llegar al poder es una idea que pesa más que el gobernar de manera equitativa para todos antes decía Gaudioso que a nosotros nos falta identidad tiene razón pero yo estoy muy contento de no tener identidad como castellano leonés que no sé qué invento es ese mi única identidad pública es la de ciudadano español y entonces el gobierno es el gobierno de toda España y no lo es naturalmente favorece a los que a cambio le siguen apoyando para seguir gobernando es así de simple que resulta que tenía que ser mejor claro todos teníamos que ser buenos y no malos y eso es verdad pero la explicación es esa por lo tanto se impondría pero esto es para largo plazo un cambio en las reglas del juego y un cambio en la mentalidad general de los españoles porque todo el mundo que está en el Congreso de los Diputados lo está porque ha recibido un determinado caudal de votos bueno pues mientras seguimos si sigamos votando a los nuestros en lugar de votar a los de todos pues así será y luego nos podremos quejar bien de acuerdo pero no conseguiremos otra cosa muy bien Paco pero que Zona les va muy bien votando a los suyos ya lo sé ya lo sé lo que pasa es que los españoles no identitarios somos una gran mayoría y sin embargo pues votamos a los partidos que cuando lo necesitan se apoyan en los identitarios para darles privilegios es decir la responsabilidad siempre es mayor del que manda pero el que es mandado también tiene una cierta responsabilidad es decir el día que veamos que un partido tiene una mayoría simple para gobernar pero resulta que no le faltan unos cuantos escaños para completar la mayoría necesaria y diga señores yo tendría derecho a gobernar pero prefiero no hacerlo antes que apoyarme en las minorías que piden privilegios el día que veamos eso en España es que en España hemos cambiado pero mientras mientras no lo veamos pues ya está seguiremos votando al PSOE para que se apoyen los separatistas etcétera etcétera sí nos podemos quejar tenemos derecho de quejarnos pero lo que no podemos hacer es creer que van a cambiar por el hecho de que los critiquemos ellos no quieren que les queramos ellos quieren tener asegurado el negocio que es muy distinto el otro día viendo yo un programa sobre Cuba uno que había sido guardaespaldas de Fidel Castro que se había huido de Cuba decía el gobierno en Cuba no quiere que los cubanos le quieran quiere que les tengan miedo es la mejor manera de mantener la situación pues esto es igual aquí se quiere que no quieren que nosotros les votemos con más decisión sino que las minorías privilegiadas en las que siempre se apoyan sigan teniendo esos privilegios como veis es una pescadilla que se muerde la cola le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas pero no saldremos del círculo nunca mientras la gente no diga bueno yo voy a votar hay elecciones a ver primero voy a ver a quien no voto luego ya veré a quien voto pues no voy a votar a aquellos partidos que no me garanticen que van a privilegiar a unos a una minoría de españoles que encima no lo quieren ser mientras mientras el votante no se haga esa reflexión pues seguirá como un corderito si es de izquierdas votando al PSOE si es de derechas votará al PP o a Vox y si es de no se sabe qué pues votará a Ciudadanos a lo mejor pero es que hay que hacerse preguntas antes de votar y la gente no se hace preguntas la gente vota al Real Madrid al Atleti al Barça al suyo pero no piensa en el interés general de la nación eso parece que queda para los filósofos y entonces ese es el cuadro y con ese cuadro ya me contaréis aparte de quejarnos y dar vueltas qué podemos hacer bueno pues el no no has hablado alto y claro así que digo lo que pienso pero no estoy amargado a lo que nos estamos un poco refiriendo y todo esto viene a cuento pues es que la desescalada y el cambio de fase ahora ya a partir de la fase 3 pues ya se puede decir que es un pequeño cachondeo en unos sitios va a haber fiestas de de pueblos va a haber fiestas de localidades en unos sitios se va a dejar entrar en unos sitios en otros en otros lo que comentaba Isidoro en un principio que cada cada porque claro ahora va a ser la facultad de los presidentes de las de las de las autonomías pero luego también dentro de las autonomías lo que decida cada alcalde en su ciudad y en su localidad ¿no? claro un desastre María venga a ver yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco antes de los partidos que cuando haya uno que que diga como no tengo mayoría para votar aunque haya quedado primero no voy a intentar hacer gobierno sobre todo con separatistas con peneudistas y con la leche que les van a dar a todos pues yo creo que que estaría estupendo estoy totalmente de acuerdo yo me encantaría que el primero que diría eso sería el Pablo Casado porque como nunca va a poder gobernar con con separatistas espero que no porque entonces yo no les volvería a votar en la vida con con macarras estos que hay con peneudistas y con la leche que le pene con los de Podemos toda esta gente pues yo creo que buena idea Paco Pablo Casado debería decir eso porque le va a dar igual no va a poder gobernar nunca un pequeño detalle María que eso cambie que eso cambie no depende de ellos depende de nosotros de los votantes no depende de ellos ellos serán malos o buenos o regulares pero los que tienen que tener la cabeza en su sitio son los que meten el papelito en la urna que somos nosotros pero Paco una cosa te voy a decir si hay es que pierden muchísima dignidad los 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 partidos de toda clase si uno dice que no va a votar con la Esquerra Republicana ni con los separatistas ni con no sé quién y luego a la vuelta de la esquina están votando todos juntos me parece muy mal muy mal pues sí claro y luego otra cosa esta gente que son por ejemplo los de Ciudadanos que son 10 que ganaron todo en Cataluña que eran los mejores que eran muy fuertes y además todos entendíamos a esta señora la alabamos yo era una de mis ídolos de mujeres y de repente con 10 con 10 votos están votando con los que ya ha competido pues todo eso lo ve la gente Paco y toda esa gente pues no sé qué pensarán en las próximas elecciones como tú dices ahí está ahí está aunque ya dentro de esos años sabes pues que tengan no sé que lo piensen un poco pero ya te digo Pepe nunca va a poder gobernar porque mientras esta gente aunque gane las elecciones que me parece que van bastante justos ahora por el momento hasta que salga el CIS pero bueno de momento van bastante igualados que no van a poder gobernar nunca entonces yo según una vez veo a este ¿cómo se llama? a Casado se lo digo digo mira un amigo mío ha dicho esto creo que deberías ser tú el primero te aseguro que se lo diría porque creo que es una buena idea poco si lo hace tendría mi voto asegurado claro que mi voto vale por uno solo oye yo si le veo alguna vez lo digo te lo prometo bueno más cosas vamos a ir que es que eso que si no es que estamos hablando temas de política nacional que hay programas expertos aquí en esta casa también de los que se de los que hablan de política nacional por eso yo quiero ir un poco más pero Jesús la nacional repercute también en la provincial en la en Castilla y León repercute un poco en todo bueno hoy han salido a la calle ya los vendedores de de la once eh ya se han acabado las piscinas yo no sé Isidoro por ahí tú ya te has hecho piscina ahí en el en el pueblo de Río Cerezo o no te vas a hacer piscina yo no soy mucho de eso yo el agua de las piscinas ni del mar no me hace demasiada gracia si tendrían sombrilla vaya vaya con sombrilla pero a mí que me dé el sol pero si yo no sabes nadar sabes nadar si 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 el mejor sitio de la playa es el chiringuito el chiringuito y la sombrilla no me da yo no ni me lo explico como la gente la puede gustar tanto la verdad con calamares y cerveza pero bueno oye por cierto nada gracias yo quería decir solo una cosita por cierto en Benidorm como en tiempos de de Hitler han hecho unos compartimentos unos apartamentos unos acotados unos cachos para los mayores para los mayores les dejan a los pobres nos dejan allá en un rincón está la gente que entrina en Benidorm que estoy yo ahí monte una movida vamos vamos que no se puede juntar con los nietos con nadie los han metido ahí al lado es que me parece vergonzoso no sé si lo han salido ¿se pueden estar cuatro en cada cuadro? no, 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 no a las personas mayores les han puesto en una parte de la playa y no pueden ir al otro lado tú tienes que ser normal el que ha hecho esta idea tiene padres y tiene madres y tiene abuelas a mí me parece que es una vergüenza no sé a qué grupo pertenece el alcalde pero me parece una vergüenza sea quien sea pero vamos a ver hay por cierto felicitar a a Fijo que son los primeros que espero que nos hayan pasado que están en libertad total bueno a ver volvemos al tema de las piscinas bueno hay un una petición que bueno que no están dando abastos los que hacen piscinas y ya las piscinas estas desmontables hinchables se han se han agotado desde hace desde hace mes y pico Gaudioso por allí también por tu zona se están haciendo piscinas o no por eso se prevé que vamos a pasar todo el año en el pueblo todo el verano nosotros allí no tenemos piscina y los chavales el río que baja tampoco en verano tiene mucha agua pues un tramo del río hay una pequeña poza y ahí se se moja unos los pies y poco más juegan los niños o sea para nadar no vale vale pues para pues para remojarte un poco y refrescarte y punto y no hay por ahí como no he nadado bien pues tampoco me meto en como dice Sidoro pues al final pues no he aprendido bien nunca pues que no he meto el agua pero que digo que si en algún chalet y ya está que yo que yo sí que nado bien Gaudi lo que pasa es que no aguanto mucho tiempo pero nadar aguanta nado pero vamos que si en alguna que si en alguna casa por ahí de tu zona estás viendo que están haciendo obra de piscina o en algún chalet o algo por allí no lo que sí que están haciendo van a hacer una piscina es en en a ver si lo digo en en un pueblo van a hacer una el pueblo de arriba ahora no me acuerdo del pueblo pero me sale Mazueco en Mazueco tienen previsto hacer una piscina el ayuntamiento para el pueblo pero ya para este año no ya para otros sí sí no sé si lo acabarán pero tienen previsto y está aprobado ya que lo van a hacer en en Villoruevo tienen piscina en vale en algún pueblo más por ahí pero vamos que no normalmente la piscina conlleva mucho gasto porque hay que tener pues el socorrista mantenimiento y al final pues oye yo creo que los pueblos son pequeños y no no tienen capacidad económica para mantener la piscina a la empresa voluntarios bueno pero hay lo de las piscinas que hay hay bastante bueno movida en los pueblos porque bueno pues unos van a abrir las piscinas otros no es lo que yo venía comentando de de las cosas en unas comunidades va a haber fiestas bueno pues de una manera más controlada o menos controlada en unas en unos pueblos va a haber fiestas en otros no en unos sí en otros no piscinas que muy muy diverso parece que siendo las mismas personas pues vamos a vivir en en lugares totalmente diferentes con situaciones muy diferentes Paco pues sí pero eso indica dos dos cosas yo creo primero una tremenda improvisación aquí no no se hacen nunca planes más allá de la siguiente encuesta por lo tanto cada uno hace lo que buenamente le parece una improvisación tremenda después un descargar el muerto en la administración inferior es decir si hay un problema en no sé qué pueblo pues ala el alcalde ha sido el culpable y si hay en una en una comunidad autónoma pues la comunidad autónoma no hay no hay un criterio general de aplicación que sea conocido por todos por lo tanto la improvisación el desembarazarse de problemas y las ocurrencias que a cada uno le pueden ocurrir cinco minutos antes pues pues dan lugar a este panorama también es verdad que a lo mejor las condiciones en un pueblo no son igual que en el pueblo de al lado por alguna razón o que las condiciones en una zona entera una comarca que sea montañosa o no sea montañosa o sea de paso o no sea de paso hay muchos casos en ese sentido la descentralización parece que está bien pero tendría que estar claro un criterio general de aplicación que sobre todo fuera conocido por todos conocido por todos bueno pues no lo hay porque se improvisa ya está pues saludamos a Monse Espremans que ya se ha podido incorporar a este tiempo de charla Monse bienvenida buenas tardes hola buenas tardes ya lo siento ya me podéis disculpar pero no voy a la vida ¿qué tal? pero que tienes mucho trabajo mucho lío ¿qué? no trabajo no pero tengo que hacer recaos y he ido a una tienda informática y he tardado no sé cuánto ahí esperando o sea que es que las cosas piensas que te vas vas a hacerla en una hora y tardas más hombre yo creo que sí que además en estos días lo que estamos aprendiendo es a tomárnoslo todo con un poquito más de calma ¿no? claro tienes que estar esperando fuera solo pueden atender a uno cada vez dentro porque no es grande a ver España es el cariño María tú que eres una mujer nerviosa tú ahora ¿estás llevando bien esto de la calma o no? bueno ¿qué lo voy a hacer? oye me dedico a recoger del trastero hoy esta tarde hemos estado felicito en el trastero recogiendo bolsas grandes de cosas que teníamos allí que no sirven para nada no María pero me estoy refiriendo a la calma que evidentemente cuando vamos a un comercio cuando vamos a muchos sitios ahora mismo tenemos que hacer cola tenemos que esperar y no te quiero y no te quiero decir nada no te quiero contar nada si ya vas a algún estamento como que acaban de abrir como pueden ser los juzgados como pueden ser estamentos oficiales a hacer cualquier tipo de gestión si antes tenías una cola y una espera de media hora multiplícalo siempre por dos o por tres ¿no? yo la verdad la verdad que tengo que tengo oye parece mentira pero tengo paciencia para eso de verdad que ahí en el supermercado en veces de ahí de mi barrio hay que esperar mentemerata luego va a estar al campo como se llama eso que también es que hay que esperar entre los dos pero es que no queda otra hay que esperar hay que ser consciente de que esto viene así espero que no sea definitivo que no sea para siempre porque si no entonces sí que sería casino ¿sabes? pero ahora por ahora por el momento estoy bastante consciente de que tenemos que esperar en cada sitio que vamos Gaudioso tú también te has armado de paciencia claro en todos los sitios ahora antes ya te ponían el chisme ahora te tienes que sentar tiene que venir bueno que nos lo estamos tomando nos lo tenemos que tomar todo con mucha más calma ¿no? pues yo fíjate que estoy contento porque en este caso estos dos días he disfrutado casi de 60 he disfrutado más de la cerveza y como que tienes que o sea como que he bajado el nivel de estrés de alguna forma y el otro día que tuve que ir a Hacienda pues bueno se llama primero Hacienda te dan la hora llegas allí entras y va todo casi más programado que antes que antes prácticamente igual llegabas tenía la cita y todavía tenías que coger el número y esperar y ahora ya casi definitivo o sea llegas y saben que se puede atender a 5 a 5 entras o sea que muy bien la verdad que en ese caso muy bien en Hacienda no te hicieron esperar ¿no? nada me dieron la hora a las 10 a las 10 llegué di el nombre te apuntan en una vamos te apuntan directamente si estás en la lista entras y si no no me apuntaron llegué y a las 10 de la mañana estaba allí puntual como un clavo y a las 10 y punto pasé para adentro y me atendieron perfectamente es más fíjate que hay que vamos que escuchan la emisora en Hacienda nos escuchan en Hacienda nos escuchan perfectamente bueno bueno pues nada les mandamos un saludo un saludo a todos aquellos de Hacienda que nos escuchan que me lo dijeron y bueno pues yo orgulloso de que nos escuchen y que les gusta el programa claro además con tu nombre es que no será no será difícil audioso anda por eso fue al verlo del nombre por eso me lo dijeron como no hay muchos nombres así pues al al leer el nombre y tal pues me lo comunicaron que escuchaba el programa y que vamos que les gustaba bueno Isidoro tú lo de la calma lo estás llevando bien o no pues si te digo yo hasta ahora a los bares que he ido casi me han servido antes que que antes de la de del confinamiento yo no sé por qué yo como que están hay menos gente o lo que sea o como que se dan más prisa yo no he tenido ningún problema de tener que esperar mucho tiempo para tomar algo que antes también había que esperar en las barras un rato bueno y no te empujas tanto ni nada lo único que ahora como te estés en una terraza con el frío que ha hecho pues te fastidias de frío la gente que somos friobleros a los 10 minutos ya no aguantas cuando te sientas estás un poco bien a los 10 minutos me cago ya han muerto de frío yo por lo menos me han pasado ya varias veces si pasa eso hay alguno que tiene la radio puesta o algo por ahí porque porque se oye de fondo hay como reverberación ahora ya no lo sigue teniendo eso alguien está escuchando la radio porque se oye música o está moviendo por ahí algo a ver si lo a ver si lo puede quitar Paco aquí no tu situación tu situación ahora además como ya es más calmada lo de la calma lo llevarás mejor incluso ¿no? bueno yo soy calmado en general para todo lo que pasa es que el inconveniente que tenemos los calmados es que cuando perdemos la calma perdemos más que la gente normal pero vamos todavía no he llegado a ese punto yo sé que aquello que no está en mi mano normalmente me muevo poco lo que no está en mi mano porque ya me he convencido de que el despotricar quejarme desahogarme no sirve para nada más que para estropear el hígado así que ahora eso sí en lo que pueda estar en parte al menos en mi mano pues ahí echo el resto claro no pero me estoy refiriendo a la calma de colas lo que comentaba Gaudioso que en Hacienda por ejemplo no esperas nada sí pero es de aplicación a esto yo por ejemplo el otro día fui a registrar un documento a la delegación de la Junta de Castilla y León lo registré muy bien al día siguiente tuve que registrar otro a los dos días o así pero ya hacían falta unos requisitos diferentes que los de dos días antes con lo cual tuve que rellenar un papel no me podían prestar un bolígrafo porque es anti indicado ¿no? faltaba un cuarto día para que cerraran tuve que salir corriendo irme a un bar cruzar la calle tomarme un café ardiendo que me lo tomé ardiendo pedirle al pakistaní que había por allí un bolígrafo rellenar el impreso de petición volver y esperar el tiempo que faltaba y lo conseguí no me alteré simplemente me aceleré pero no me alteré porque es que si yo le digo alguna cosa un poco gruesa a la persona que me estaba atendiendo pues enfadaría probablemente no tenía la culpa probablemente yo no conseguiría absolutamente nada y entonces pues tranquilamente guardé mi cola esperé y eso fue todo eso fue todo sí pero comprendo que la gente que vaya claro en el último momento o con prisa pues se acelere más porque es que las condiciones han cambiado radicalmente y lo peor de todo es que no sabemos para cuánto tiempo pues Monse ya ves que lo de la calma es un signo al que yo creo que vamos a tener que ir acostumbrando ¿no? pues sí porque vas a comprar a una frutería yo por ejemplo donde iba antes que había hasta dos y tres personas bueno donde voy pero decir antes había hasta dos y tres personas y la cola iba muy muy rápida pero ahora claro como no es muy grande pues tampoco pueden estar muchas allí y bueno esto la cola está por fuera por la acera y lo mismo pasa en la panadería y en la carnicería y en todos los sitios entonces tenemos que acostumbrarnos a otro ritmo y tampoco está mal acostumbrarnos a otro ritmo ¿Alguno? a ver es que tiene tiene un retorno de volumen muy alto y entonces se oye cada vez que alguien habla no sé si alguien tiene un volumen ahí con el altavoz muy alto a ver si lo puede bajar un poco pero claro yo mi pregunta es la siguiente Monse resulta que se supone que el mismo número de gente hay fuera que lo que podía haber dentro lo que pasa es que en este caso está fuera pero el número de gente podría ser el mismo o la velocidad en despachar ¿no? Pues no mira no porque dentro del establecimiento no puede haber más de X personas por lo tanto si antes que habíamos nos podían estar atendiendo a cuatro a la vez ahora solo nos pueden atender a dos a la vez por lo tanto tardamos el doble de tiempo Sí me explico si tú antes podíais despachar tres personas a tres personas a la vez y ahora solamente hay una persona despachando porque dentro no puede haber más que una cada vez pues el tiempo vamos está claro se duplica o se duplica por lo menos lo que pasa es que ahora bueno me imagino que ahora con la fase con la fase 3 ya puede estar al 50% de aforo y pues entonces a lo mejor cabe alguno más dentro de los establecimientos pero ya te digo tanto en la frutería como en la carnicería y en tantos sitios no puede haber más de X personas a la vez claro yo lo decía en los lugares donde no hay en los lugares pequeños donde no había más que una persona despachando pues está claro que en ese caso te da lo mismo porque en los lugares donde no hay más que una persona despachando pues lo que pasa es que en vez de estar dentro pues estás fuera esperando pero el tema es donde sí que se ha tenido que reducir el número de personas atendiendo a la gente claro pues ya te digo porque es que en este sitio en concreto en el que yo te digo había hasta tres a veces vendiendo atendiendo y ahora hay una persona porque no te podían atender más que una y de hecho te ponen no te dejan entrar en la jetería hasta adentro sino han puesto las cajas como más afuera y hay una persona atendiendo nada más o sea que es que tardas el triple sí claro pero vamos que tampoco pasa nada porque nos tomemos el ritmo las cosas a otro ritmo pues si no lo haces hoy lo haces mañana no sé tampoco era todo tan urgente a ver si lo aprendemos yo por lo menos bueno Gaudioso ya os han dicho que ya has construido otro granero para poder meter la cosecha de este año o no sí 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 estoy pensando estoy pensando en ampliar el granero porque claro con tanto grano no sé cómo se hace con ello ya sabes que un grano no hace granero pero ayuda compañero vamos a ser millonarios de granos pero bueno va a ser tanto como se está diciendo o no de momento allí no no ha llegado a perder del todo arrancó la tormenta exactamente en por ahí la sierra se aplastó un poco o sea lo ha aplastado un poco ciertos cultivos tanto la cebada la leguminosa el trigo es más rígido y le ha costado más pero a partir de ahí pues todo el pueblo de Isidoro Arlanzón hasta llegar a los otros palacios lo ha dejado prácticamente arrasado no sé si bueno lo puedo comentar mejor Isidoro porque le ha tocado a él pero lo ha dejado que es que vamos arrasado o sea que de momento hasta que el grano no está en la cochera vamos no se puede vender y a partir de que se pueda vender hay que lograrlo claro es que al final podemos tocar las campanas porque no es el momento tampoco la semana pasada sí espérate que cuando un año como este mi pueblo por lo menos de momento o esa zona nos hemos librado con el tiempo como una tormenta ha traído otra tormenta que al final ya verás vamos que que no la va a liar yo pienso que no la va a liar que en mi pueblo que no ha sido arrasado todo el pueblo ha sido de una zona digamos que una décima parte del pueblo igual sí que la ha metido al 80% y otra décima parte del pueblo la metería al 20% el resto estará como al 10% pero vamos que ya ha hecho bastante bastante daño y como ha metido tantos pueblos no va a ser tanta la cosecha que va a haber en la provincia de Burgos porque ha cogido muchos pueblos que les ha pegado mucho palo en la zona de la Día Sotobrín incluso por ahí de Juarros por ahí hay arrasado ahí lo ha dejado totalmente arrasado en Vivar me dijeron que lo hayan dejado en Vivar de Cis y esa zona que también ha arrasado Quintanilla Vivar y Veas de Juarros también mucho sí por donde pilló el ra es que los pedriscos suelen ser ramas el ramalazo que pega le pega fuerte fuerte en Quintanilla a Las Viñas empezó la tormenta y yo creo que ahí empezó empezó la lluvia y a partir de ahí que hay como una pequeña sierra una altitud de mi pueblo al otro valle ahí ya sé que cogió fuerza y fue pedrisco y a partir de ahí es cuando ha hecho un daño terrible porque bueno a fin de cuentas lo nuestro lo tumbado al final ganará más menos pero bueno se podrá aplicar pero lo que está en el suelo está claro que no se puede aplicar ni bien ni mal para los ratones que hay unos cuantos eso ya no eso ya no levanta ¿no? eso ya no levanta lo cual al final toda esa previsión que había bueno en general el conjunto de España va a ser bueno no quiere decir que esto va a ser la ruina para todos pero bueno que los afectados van a ser o vamos a ser pues que va a ser importante para para los otros claro bueno pues vamos a hacer vamos a hacer la primera pausita porque bueno María tú no tenías pensado bueno tú sí que tienes pensado irte a Galicia en cuanto en cuanto puedas ¿no? porque no tenemos abiertas todavía esta semana las fronteras pero ya la semana que viene parece que sí me parece que el domingo ya podemos que no vamos a ir el domingo pero a partir del domingo ya se puede salir fuera a otras regiones espero que sea así porque ya te digo mi marido del hombre está desandida a Galicia y nosotros iremos un poco a Asturias a dar una vueltecita donde teníamos el apartamento y bueno sí que queremos y lo siento mucho por los agricultores que les ha apedreado la verdad que sí es una pena porque estar trabajando todo el año o parte del año para que venga una tormenta y se tapedré pues fastidia un poco pero bueno un poco mucho que digo yo un poco pero bueno intentaremos salir en cuanto podamos sí de verdad que sí y Monse tú tenías pensado o tienes pensado salir por ahí o no pues de momento por la provincia nada más ¿no? no se puede ahora sí esta semana sí pero ya a partir del claro yo no tengo muy claro si es a partir del domingo o del lunes yo creo que todavía no del domingo del domingo del domingo yo me he enterado o sea el domingo ya se puede salir de la provincia si no cambian el domingo se puede salir de la provincia pues no es lo que yo había leído ah vale vale sí sí pero escucha se puede salir si no cambian Monse porque si les da la venada de pie venga aquí y puedo hacer turismo pone a ver esto de cuando de cuando es del 15 de junio vale 15 de junio que es hoy a ver enumera 12 cosas que ya se pueden hacer en territorio burgales y te dice puedo pasear y hacer deporte no vale la 2 puedo hacer turismo coma solo por la provincia pero hoy pero eso hoy claro eso hoy hoy esta semana esta semana ¿no? claro a partir del domingo a partir de la semana que viene ya podemos salir de provincia a partir del domingo ya se acaba el estado de alarma si no cambian Jesús si no cambian si no cambian claro porque tú ya sabes cómo se pasa que hoy por la mañana sale un ministro de sanidad diciendo una cosa y sale el presidente diciendo a las tres horas otra cosa espero que no espero que nos dejen salir porque los alemanes bien han venido a Baleares pues me parece bien que vengan a mí a mí no me parece mal a ver a mí no me parece mal pero me parece mal que vengan antes que nosotros podamos salir salir a por ejemplo a yo que sé a Galicia a regiones que están alrededor nuestro claro es que a mí no me parece mal que vengan que vengan muchos muchos y que se sepan comportar pero que jodín que vengan que se puedan venir a Baleares desde Alemania y no podamos ir desde aquí a Badajoz pues me parece muy mal ¿qué quieres que te diga? bueno pero que han venido como un poco conejillos de India a ver cómo se comportaba a ver si hay contagios un poquito han venido de conejillos de India yo para mí es un poco así como se lo han temado ¿no Isidoro? sí sí yo creo que sí porque a ver cómo resulta un efecto prueba ¿no? pues que así vamos a van sabiendo a ver lo que puede ir pasando a ver si luego pueden venir muchos que en masa como otros años imposible pero vamos si llegan a venir 20 millones en lugar de 80 pues algo dinero dejarán porque el sector turismo es muy importante en nuestro país hay mucha gente que trabaja en ello muchas empresas y harto es que este año ya no se va a levantar de ninguna manera pero por lo menos con las pérdidas no sean tan grandes hay que desear todo el bien posible a todos los sectores y el turismo más aunque este año también tendrá que haber mucho turismo nacional a Cataluña yo no pienso ir pero el Torra el Torra el Torra el Torra está pidiendo que vayamos a Cataluña esta hora ¿qué morro tiene? yo iría de buena gana pero a no gastarme ni un duro me llevaría hasta la comida me llevaría a dormir en el coche yo no yo ni ni por esas Gaudioso yo ni por esas yo no iría Gaudioso ¿tú tienes pensado ir a algún sitio estos días en cuanto nos abran o no? yo hombre sí que me gustaría ir a algún lado sí antes de empezar con el Char sí que me gustaría ir a Valencia que tengo ahí gente conocida así que me gustaría ir vamos pero yo yo a a Cataluña vamos que si me pagan tampoco ya está ni yo ni yo Paco Paco tú tu primer viaje supongo que inter fronterizo a Valladolid ¿no? sí sí cuando pueda cuando pueda me dar una vuelta por allí a ver a mi familia es todo lo que puedo decir yo creo que ya otros viajes ya son más con avión pero eso ya me parece que tendré que esperar más pero bueno sí que hay muchas personas ¿no? que están deseando que en teoría es no sé yo luego si se podrá los propios presidentes de las comunidades autónomas restringir el tráfico entre las propias comunidades lo veo lo veo un poco complicado todo ¿no? mira es un absoluto caos es un absoluto caos porque no hay previsiones porque no hay determinación porque no hay ideas claras porque no hay criterio hay ir sobreviviendo de hoy para mañana nada más y entonces el resultado pues es un caos nos instalaremos en el caos y trataremos de sobrevivir lo mejor que podamos eso es todo lo que se puede decir además de verdad bueno bueno pues ala en el caos en el caos no lo que hacemos es la primera pausita de este perro albino hoy con el equipo completo con María García Montse Espreman Gaudioso Gómez Isidoro Rodrigo y Paco Román es nuestro perro albino la tertulia de Radio Evolución Estás escuchando el perro albino la tertulia de Radio Evolución Burgos Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Tapería El Soportal cumple 25 años y una pandemia ya estamos abiertos ven con nosotros volvemos con nuestros mesos del día en comidas y cenas los 7 días a la semana con 8 primeros y 8 segundos a elegir y ahora prueba nuestros nuevos bocatas gourmet una delicia Tapería El Soportal en calle Sombrerería 5 25 años y una pandemia contigo Hoy toca desinfección de vehículo con ozono ¿Sí? ¿Y dónde lo llevas? En Neumáticos Hyber ahora tienen máquina de ozono para desinfectar cualquier clase de vehículo y si compras los neumáticos obtienes grandes descuentos en cambios de aceite filtros, pastillas Neumáticos Hyber revisión gratuita de su vehículo en calle de la mujer trabajadora Polígono de Gamonal y Polígono El Clavillo en Villariezo Academia de Música Luber abre de nuevo sus puertas con todas las medidas de seguridad y comienza el plazo de matrícula para su nuevo curso con clases tanto presenciales como online lenguaje musical e instrumentos clásicos además escuela de música Yamaha música moderna guitarra bajo batería y muchos instrumentos más iniciación desde los tres años con cursos adaptados a cualquier edad y necesidad Academia de Música Luber calle Calzadas 5 Plaza Comercial Bernardlas abierto ya el plazo de matrícula nada volverá a ser como antes pon color en tu vida pintores élite servicio de pintura rápido limpio y económico solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 6363 97947 pintores élite la máxima calidad al mejor precio adesbur asociación de empresarios de estaciones de servicio de la provincia de Burgos en estos momentos complicados también con nuestros conductores ofreciéndoles profesionalidad compromiso respeto al medio ambiente y todas las medidas de seguridad adesbur estaciones de servicio de la provincia de Burgos siempre buscando la satisfacción y la colaboración con sus clientes en Burgos Olas y Olivas es la mejor selección de conservas encurtidos pinchos elaborados y aceitunas no te pierdas nuestros aperitivos listos para degustar y compartir también amplia variedad de vinos Rivera Arlanza Rioja buen cosechero hoy que no te falte tu picoteo de Olas y Olivas en calle Salamanca número 3 zona de Hacienda teléfono 615 330996 no sabemos cómo será el camino a partir de ahora solo sabemos que tenemos que seguir moviéndonos y para que nada te impida hacerlo llegan los simple Clever Days de Skoda con toda la gama a precios excepcionales y nuevas facilidades de pago oferta válida del 8 al 27 de junio consulta condiciones en skoda.es ya podemos atenderte en MotorCid tu concesionario Skoda en Burgos carretera Madrid en un kilómetro 234 en Ferroplast crecemos y lo hacemos poniendo mucho mucho corazón en Ferroplast ahora encontrarás la nueva marca de cocinas Antalia cocinas con corazón acércate a Ferroplast y descubre la calidad acabados y funcionalidad de las cocinas Antalia Ferroplast y Antalia cocinas con corazón descúbrelas en Avenida de Castilla y León 20 desde Fundación AIDA queremos darte las gracias cada vez que repostas en nuestras estaciones de servicio o compras en nuestros supermercados Carrefour Express estás colaborando con la inserción laboral de las personas con discapacidad por ello muchas gracias Burgos Hola soy José Manuel de Castilla Floristería ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad para sorprender llámanos al 260022 y con flores plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces o bien pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche calidad precio garantía y servicio Castilla Floristería En Audífonos Centro tenemos una noticia que queremos que escuches ¿Notas la diferencia? Audífonos Centro mejoramos su calidad de vida con una ayuda auditiva de auténtica satisfacción Los audífonos más punteros con los mejores precios y la profesionalidad de nuestra audioprotesista Esperanza Sánchez Audífonos Centro Conócenos Oirás la diferencia Calle San Pastor Número 7 Junto a Capitanía AudífonosCentro.com En los momentos más difíciles necesitamos todo tipo de ayuda para lograr un mundo mejor Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales porque sin pagar más logramos un mundo mejor cortanos Hola Ana ¿Dónde estás? ¿Qué haces a mediodía? Pues aquí tomándome un verdejo Julia García ¿Y tú por la tarde ¿Dónde vas? Pues a tomarme un balnogal el mío el de siempre Verdejo Julia García y Tinto Balnogal de comercial Miñón García con la denominación de origen Rivera del Duero Lo nuestro Saborea lo bien hecho Verdejo Julia García y Tinto Balnogal Una bonita sonrisa es símbolo de buena salud Clínica Dental Teresa Manso El cuidado de tu boca con la tecnología digital más avanzada y en manos de profesionales Implantología cirugía oral odontología general prótesis endodoncia salud y estética Clínica Dental Teresa Manso Calle Barrio Jimeno 19 Bajo Diseñamos Sonrisas Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Estás escuchando El Perro Albino La tertulia de Radio Evolución Burgos Pues retomamos nuestro tiempo de charla nuestro tiempo de tertulia y menos Monce pues que supongo que habrá ido a esperar alguna otra cola que otra me parece que estamos ya otra vez pues creo que prácticamente todos vamos a hacer el último intento con con Monce y y y damos además así un repaso María tú sí que sigues por ahí ¿no? Estoy estoy aquí María está Isidoro también todo preparadito sí sí yo aquí ando ¿hoy dónde estás Isidoro? en la camita tumba entonces no sé yo si la semana que viene vas a querer venir aquí estaba pensando en haber ido hoy no todavía voy ya estoy encargado una mesa aquí un poco para ampliarlo para que tengáis el distanciamiento y bueno pues todas las medidas de seguridad necesarias así que yo creo que sí que me llega esta semana y para la semana que viene ya ya podremos hacerlo aquí de manera presencial así que vamos a intentarlo Gaudioso tú también estás ya ¿no? yo ya estoy aquí bueno y has hecho buen uso de la hostelería o no entonces de la hostelería en estos días o como claro sí sí estos días sí que bajaba a tomarme bueno bajaba del pueblo intentaba tomarme una caña aquí por los mares aquí vamos aquí en el barrio y bueno como he comentado antes con Isidoro algún día en el centro bueno y Paco también tranquilito en casa ¿no? así es aquí tranquilo con poco movimiento además te veo o sea yo creo que nos hemos acostumbrado un poco a esa dinámica y por lo que veo tampoco esta semana ha ayudado mucho el tiempo pero como que hay un sector de la población en el que bueno pues como que le está costando si antes salía 10 ahora sale 5 ¿no? claro es que uno no cambia de costumbres así de un día para otro ¿no? costó no salir y ahora que nos hemos acomodado pues cuesta salir pero bueno volveremos a salir el otro día cuando que estuve con Gaudioso en al pasar por allí por Avellano Huerto Rey y por ahí el porcentaje de gente con mascarilla yo más o menos le vi como un carnaval el de el de disfrazados bastante poca gente con ella pues sí y ya luego cuando se sientan en las terrazas casi nadie porque claro al estar consumiendo pues estar subiéndotela y bajándotela todo el tiempo la mascarilla yo también suelo hacer eso también pero así que es que cuando cuando no hay criterios claros al final cada uno acaba haciendo lo que le parece es un poco comprensible es un poco comprensible tú María como ves lo de las mascarillas que porcentaje en tu en tu cálculo has visto que se utiliza porque yo claro yo por la calle yo sí que veo por la calle otra cosa ya lo que dices cuando te sientas en la en la terraza pues que claro si estás bebiendo es muy difícil estar bebiendo y cada vez que le das un trago quitarte y ponerte la mascarilla pero por la calle yo sí que veo un porcentaje pues a lo mejor del 80% o incluso más de gente con mascarilla el sábado no había ese porcentaje para nada no sí pero por aquí yo por mi barrio que sí que tiene razón Jesús sí que se ve ya con más con más mascarilla ese Isidoro entre semana sí eh no digo que no pero te digo el fin de semana sí el sábado por ahí no yo el sábado no lo he visto pero aquí entre semana por la zona esta de Fuente Frior que por cierto está precioso está hay un montón de patitos es que eso está hay que tenéis que venir chicos por esta zona está precioso y está el parque de Jorge Villalmanzo está precioso a la pasarela Jesús que no me has preguntado por ella yo creo que esta semana yo creo eh no tardarán mucho en abrirla está quedando muy bien y yo creo que sí que hay más mascarillas la gente yo creo que se está responsabilizando más es que es por la cuenta que nos tiene si no nos responsabilizamos en otoño va a haber otro repunte o como se diga eso y entonces ya sí que va a ser la vamos el destrozo total yo creo creo que la gente tenemos que ser muy muy conscientes de lo que nos jugamos y sobre todo nosotros las personas mayores yo creo eh porque si no nos desaparecen de España Monse que ya ya la hemos recuperado Monse tú como qué porcentaje tú ves de de mascarillas que lleva la gente pues hombre yo sí yo sí que es cierto tiene razón María hay mucha gente que lleva mascarillas además las hay muy bonitas las hay de diseño de todos los colores dibujos eh yo veo mucha gente que está normalizando el uso de la mascarilla ahora sí que habiendo gente que no la lleva y esta misma tarde me he cruzado con un montón de gente por la calle que no lleva la mascarilla nadie sabe por qué pero ellos todo el mundo con mascarilla con lo incómodo que es eh y pero hay gente que no la lleva yo no sé claro no nos podemos convertir en policías de los demás pero es una cosa curiosa a ver por qué unos que nos molesta tenemos que llevarla y otros deciden que ellos no la llevan pero sí yo le doy la razón a María cada vez se ve más bueno y María no estuviste en el Parque Félix porque el Parque Félix es Capiscol ¿no? sí en el Parque Félix es Capiscol claro ¿por qué me dices eso Jesús? pues no estuviste en la en la conmemoración del primer año de Daniel de la Rosa como alcalde el otro día yo no tengo porque ir a ver alcalde yo no le he votado que vayan los que le han votado bueno pero que vayan a los que le han votado y sus compañeros de ahora pero yo no yo no tengo por qué ir a votar no 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 para nada pero ir a verle para ir a verle para ir a verle quiero decirle y me veo todos los días por Burgos no y es lo que ahora ya se ha comprado o vive en el centro de Burgos ahora ya no vive en Gamonal pero porque antes vivía en Gamonal ahora ya no y el parque no sé ¿qué hicieron? ¿hicieron alguna conmemoración? pues claro el primer año ya que ayer fue no sé si ayer o antes de ayer pues el primer año como Daniel de la Rosa alcalde de Burgos y eligió Capiscol para celebrarlo para conmemorarlo para dar su su rueda de prensa ah pues muy bien yo oye es que quieres que te diga me alegro que se acuerde de Capiscol para conmemorarlo porque para otras cosas no se acuerda porque por aquí por Capiscol aparte eso que ya se tenía presupuestado de hace cuatro años por parte del otro gobierno anterior que está quedando precioso Capiscol eh está quedando bonito de verdad eh está quedando precioso pues eh no he visto que se haya movido un ladrillo aparte de eso o sea que que no tengo yo nada que celebrar bueno ¿sabéis que día es hoy? 15 de junio no dímelo el el aniversario de las primeras elecciones democráticas que hubo en España en 1977 en 1977 yo no estaba aquí estaba en yo tampoco yo estaba en Francia vine de Londres solo a votar fue el voto más caro de la historia yo estaba en Francia y no vine claro con las niñas pequeñas y eso no vine a votar no 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 quiero decir que yo pues celebro cosas como el descubrimiento de América el 2 de mayo en la caída del muro de Berlín pero que el señor de la Rosa fuera alcalde de Burgos no creo que pase a la historia no sé a ti no claro que no yo creo que tampoco entonces eso pasará al mundo de la propaganda que es efímero como la vida misma bueno pero y eso quedará en la historia como que es el segundo el segundo el tercero creo que debió haber otro durante la República el tercero alcalde socialista de Burgos bueno el de la República fue alcalde occidental en realidad pero bueno es que no tienen nada que ver unas épocas con otras y unas situaciones con otras hoy en día la palabra socialista no significa absolutamente nada dime Monse dime tú crees que que en una situación política como la que estamos viviendo se puede conmemorar esas primeras votaciones de 1977 si lo que están haciendo es tratando de desmontar efectivamente de la transición que lo llaman de la transición puestos a conmemorar algo yo creo que eso es más conmemorable y yo también que el señor de la Rosa sea alcalde de Burgos por supuesto yo también el señor de la Rosa o cualquier otro político o quien sea claro exactamente porque ellos ellos pasan y las instituciones y los procesos políticos quedan desde luego fíjate eso sería yo tampoco sabía que hoy era se celebraba ese evento pero ese día murió mi abuela mi abuela materna no se me olvida porque ese día murió mi abuela materna y fueron las elecciones vaya no pero además a un alcalde se le pero mira yo creo que sería sería una perdona María sería una fecha para reivindicar porque no es una no es una tontería me parece que es un hecho que inicia todo es un hecho histórico y que nos ha dado un nos ha dado un bienestar que el periodo que se inicia en ese momento que ha llegado hasta y que nos ha permitido llegar hasta hoy y que hay unos señores que lo están cuestionando constantemente me dijeron la semana pasada que estábamos en una en un proceso constituyente si eso es gravísimo eso es para estar hablando gravísima bueno están sucediendo una serie de cuestiones gravísimas Paco que tú y yo sabemos y que alguna vez hemos soy consciente la están desmantelando nuestro estado de derecho y no nos estamos dando cuenta porque lo están haciendo de una manera un tanto civilina bueno yo creo fíjate ni siquiera lo están haciendo de una manera civilina están lanzando acciones a ver cómo reaccionamos y como ven que apenas hay una pequeña protesta pues continúan y van un poquito más allá y como ven que tampoco protestamos o que no se solideante al país van un poquito más allá y cuando nos cuenta igual es demasiado tarde por eso me parece especial de especial importancia eso que tú acabas de comentar que es una fecha que habría que celebrar es que yo sí pero una cosa solo María es que fue un intento de arreglar de una manera razonable las diferencias entre españoles que habían dado lugar como todo el mundo sabe a grandes enfrentamientos guerra civil etcétera etcétera y eso yo creo que es lo bastante noble y digno de ser defendido como para que se pudiera conmemorar mínimamente tampoco digo que fuera día de fiesta hoy pero bueno que la televisión hubiera dicho algo que hubiera habido no sé un mínimo acto institucional algo porque fue un intento me parece a mí que vale la pena de construir un país en el que nadie fuera excluido nadie eso después de 40 años pues ya vemos que está lleno de grietas de agujeros pero el intento valió la pena creo yo María perdona que te he interrumpido nada tranquilo a ver yo lo que quiero decir que a los alcaldes se les debe recordar por sus proyectos ¿no? por las cosas que han hecho bien y no sé qué más cosas por esto pero cuando se lleva un año y no se ha hecho nada porque aparte como he dicho antes no me voy a volver a repetir sino Jesús me va a reñir y con razón cuando no se ha hecho nada durante un año pero nada de nada que yo sepa a ver si tú Paco que tienes más memoria que yo igual recuerdas alguna cosa que se haya hecho en este año por parte de este ayuntamiento aparte de jorobar bueno pues hay una cosa que sí se ha hecho continuamente ¿cuál? propaganda propaganda ah bueno esto sí oye y hay un periódico por ahí que jolín madre mía cuando no se han podido ni ver anteriormente ahora este alcalde es además que el alcalde anterior ha salido en los cuatro o no sé cuántos años ha estado gobernando es que de verdad es que me parece pero ya te digo a los alcaldes se les tiene que recordar en mi opinión por los hechos que han hecho porque han hecho una ciudad bonita porque tienen proyectos pero es que si os fijáis bien lo poco que he leído de los estos presupuestos que se van a aprobar ahora es que no hay nada y luego va y dicen cuando lo han estado criticando no sé si tú te acordarás de eso Paco que se podrá hacer proyectos en Burgos según se vendan los las cosas que son del ayuntamiento ¿no? sí como el desvío del ferrocarril se hizo así también solo que vivía crisis y nadie compraba nada sí pero tú sabes tú sabes todo lo que se ha criticado eso se ha criticado muchísimo se ha criticado muchísimo Paco y ahora ellos van y dicen tan frescamente que según se vayan vendiendo todos esos terrenos se va a poder hacer cosas o no joder y no tenemos claro porque los terrenos me parece que tienen para tiempo yo le concedo poca importancia a todo eso me parece una sucesión de ambiciones personales más o menos encadenadas y la verdad me ocasiona pocos momentos para reflexionar o sea que y luego hay una regla de oro que siempre se cumple cuando gobierna A lo critica B y cuando gobierna B lo critica A y a veces A y C entonces esa es la regla de oro dentro de eso habrá cosas concretas que claro que estén bien y habrá otras cosas concretas más bien por omisión que a lo mejor están mal que se puede que se diga que no se puede hacer en Burgos nada a ver María entre otras cosas lo que ha destacado Daniel de la Rosa es que se han licitado en menos de un año que es lo que lleva de gobierno llevaba 27 inversiones por valor de 14 millones de euros entre ellas la construcción de la nueva escuela infantil de Río Vena la adaptación de paradas de autobús y la compra de 5 nuevos autobuses la obra de reurbanización de las llanas la adquisición de 5 nuevos coches para la policía local la redacción del proyecto para la reforma del polideportivo de San Pedro y San Felices y de las piscinas de verano del plantío la obra de urbanización de San Juan de los Lagos calle Pozanos o el parque de San José Obrero y además se han logrado desatascar importantes proyectos y actuaciones pendientes desde hacía demasiado tiempo en la ciudad entre las que se citó la modificación del plan general de urbana para la rehabilitación del hospital de la Concepción por ejemplo pero Paco digo Jesús se ha empezado alguno de todo eso que me estás contando que es de todo lo que ha dicho el alcalde que se ha hecho que sí que se ha hecho ¿dónde? el polideportivo de San Pedro y San Felices no se ha hecho no se ha hecho pero se han licitado hombre un polideportivo un polideportivo no se hace en un año a ver pero esto ya estaba mirado antes hay cositas por ahí que hace tiempo se había pensado de hacer que no se habían hecho es cierto pero lo que sí que está claro es que de todas esas cosas que más si no me dado tú dime cuántas han empezado ¿cuántas? ninguna o pocas bueno pero es que además se ha parado todo hace tres meses que queramos o no le recordaremos le recordaremos como el alcalde que estuvo cuando tuvimos el coronavirus o sea eso queramos o no va a entrar en la historia en eso ¿no? Gaudioso bueno las palabras de autobuses ya estaba preparado antes Gaudioso un año de Daniel de la Rosa ¿cómo le ves? como yo mi pueblo un año un año más que me han votado como el guapo del pueblo ¿cómo no hay más? o sea que algo parecido ¿no? me parece un poco si realmente ha sido lo otro lo aceptaría pero el hecho de hacer la propaganda o el dicho de que un año estando ahí me parece abusivo estando como estamos el resto no hay que dar nada más que una vuelta por las renardas las llanas por cualquier sitio de la ciudad que muchos comercios y autónomos pone liquidación total y cerrados eso sí que es una o sea eso es realmente el problema y no si soy el más guapo o el más feo eso me parece un poco abusivo en estos tiempos pero eso no eso no ha dicho Daniel eso no justo delante de mi casa cuando caen cuatro gotas se forma un charco desde hace 20 años ¿no? me han dicho los del barrio que si consigo quitar ese charco me hacen alcalde a mí 20 años 20 años de charco pues no lo harías mal Paco no lo harías mal no sé lo que haría pero lo primero sería se quitar ese charco desde luego a mí no me ha parecido bien y otra parte que no me ha parecido bien es que se supone que siempre los que están en la oposición son los que tienen que controlar y vigilar las actuaciones que haga en este caso el ayuntamiento el que esté en activo y hace las críticas las críticas pertinentes ahí es cuando tienen que poner ahora mismo no la zangadilla sino un poco la crítica de que no ha gustado no chorradas de cambios de de calles etcétera etcétera que lo único que están haciendo es complicando todo el tiempo al ciudadano de a pie y ahora uno va a ser el más guapo sí vamos por partes vamos por partes primero Paco el charco no le ha puesto Daniel de la Rosa ahí está claro no se trata de agrandarle se trata de quitarle bueno pero ha habido otros que han estado 19 años para quitarle y no lo han quitado entonces no pidamos que uno en un año le quite que no que no que yo no no personalizo mi crítica francamente ni en Daniel de la Rosa ni en nadie solo que me parece algo tan efímero tan de carril tan con cierto tufillo de culto a la personalidad que a mí no me gusta en fin pero no lo critico de una manera acerva ni mucho menos supongo que ha hecho Daniel de la Rosa ha hecho las cosas lo mejor que ha podido como las hubiera hecho la calle o como las hubiera hecho otro pero es que decir cada año de gobierno también los anteriores alcaldes hacen balance de lo que ha sido su año bueno pues llevo año el año que viene por estas fechas dirá y en este año hemos hecho esto o sea que que es algo habitual de todos los alcaldes y bueno pues también cuando uno lleva si tú vas a un puesto de trabajo bueno en este año que he hecho que he avanzado yo creo que es normal hacer balance también es normal si yo lo único que digo es que yo no me adhiero a esos festivales y no digo que no sea normal si lo comprendo perfectamente lo que pasa es que bueno pues me parece no prescindible porque las costumbres no se cambian así como así pero bueno ha hecho lo que ha podido y me parece bien ya está no le doy así un relieve particular no digo que me parezca mal el balance en teoría que no no desconozco un poco como se tiene que llevar pero el balance en teoría si en un pleno del ayuntamiento es el que donde se tiene que decir y actuar y las críticas que tienen que decir los que están en la posición yo no entiendo que se tenga que ir a un punto para hacer el balance del año totalmente de acuerdo pero es inevitable pero es inevitable hombre cuando se cumple un año pues hay que tratar de rentabilizar lo que se haya hecho un poco yo eso lo comprendo si no no voy a no voy a de huello contra ello Javier Javier Lacalle nos invitaba a los periodistas a un desayuno a los medios de comunicación cuando se cumplía un desayuno pues exactamente igual pues eso me parece bastante mejor que os invite a los periodistas que están siempre dando ahí aguantando a todos esos coñazos de políticos que os invita a un desayuno que es la primera vez que se celebra un evento así celebrar el primer año de un alcalde en un barrio que está muy bien que haya sido Capiscol pero no lo sé no lo sé para mí no tiene yo no lo criticaría mucho la verdad yo no es que lo critique ni me va ni me viene ni me había enterado o sea que que fíjate tú bueno o sea que ni me había enterado a ver Isidoro un año de Daniel de la Rosa como alcalde ¿has visto cambios en la ciudad? ¿se ha notado algo? tendrá que conmemorar hombre cuando ha salido el de alcalde oye eso no me parece mal cambios en la ciudad pues tampoco te creas que gran cosa además a mí no me parece como pues como el otro ni bueno ni bueno ni bueno ni malo hombre mejor que Pedro Sánchez sí que me parece ¿sabes? pero no sé que diga yo no he visto en la ciudad cosas ni para bien ni para mal otra vez mucho o sea que tampoco en un año le ha dado tiempo a hacer mucho y ahora veo que alguna calle están en obras por ahí en la avenida Castilla y León estaban hoy levantando los baches no sé por qué esos baches estaban bien hechos no sé si lo volverán a dejar llano o no yo haría más cosas conforme a la circulación vamos me podía coger a mí de asesor que le arreglaba bastantes cosas pero pero una cosa que mal ni bien una cosa que fíjate que ha comentado el señor lo dice que en un año no le ha dado tiempo a hacer cosas pero Dios lo ha dicho muchas cosas pero Dios mío alguna cosa habrá hecho pero a ver que no es que lleve un año cuántos años lleva en Burgos de alguna manera dirigiendo esta ciudad tanto como concejal ahora como alcalde y luego como cuando entró en la política etcétera etcétera o sea yo creo que no es que no es que lleve un año es que conoce muy bien la ciudad para ver en un año proyectado y ejecutado más cosas de las que ha hecho o sea no nos engañemos lleva si lleva dos candidaturas no sé si las llevará si lleva la que lleva ahora más cuatro años anteriormente pero la anterior estaba en la oposición Gaudioso desde la oposición prácticamente no se puede hacer nada ¿cuántos años lleva lleva directamente? cuatro o cinco años no no más 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 a ver Daniel de la Rosa lleva la política no tanto como Javier Lacalle pero casi yo llevo yo llevo en el ayuntamiento en el ayuntamiento en instalaciones deportivas yo qué sé veintitantos años yo a Daniel de la Rosa le he conocido al poco de ir a instalaciones deportivas o sea que este señor lleva pues cuatro legislaturas fijo de todas maneras legislaturas tiene que haber dinero también da el paso a dirigir durante todos estos años si realmente se ha preocupado de la ciudad el proyecto de ciudad ya tenía que tener en mente y ahora es cuando tenía que saltar a la palestra y dinero para dirigir y hacerlo y dinero bueno bueno pero que ese es un caso o sea que no digamos que llevan un año y un año no le ha dado tiempo hombre que no me parece correcto será parecido en todos los ayuntamientos de España será parecido y casi todos hacen lo mismo el primer año poca cosa desde luego bueno pero yo lo que veo es que el proyecto que hay para el año siguiente pues son las mismas que que se han querido hacer hace mucho tiempo es verdad que no se habían hecho como dice Jesús que todo no se había hecho pero bueno yo mi barrio está precioso y tu barrio también Paco a ver vamos en nuestra economía doméstica en nuestra economía doméstica pues que todos tenemos proyectos cosas que tenemos que hacer pero esa medida que vamos teniendo dinero no vas a pensar en en hacer todo el primer día según llega a casa yo lo veo bien Isidoro que no lo pueden hacer todo porque no hay dinero y yo lo veo bien que este hombre va a poder hacer lo que pueda pero yo lo que he criticado es que lo que han criticado ellos anteriormente porque no se hacían las cosas era porque no se vendía los terrenos estos del ayuntamiento que decían el anterior alcalde y el otro y el otro que había que venderlos para hacer proyectos y como no se hacían porque no había dinero se criticaba eso es lo único que digo que Daniel además a mí Daniel de la Rosa me cae muy bien como persona o sea que quiero decir que eso es al margen habéis empezado dando leña de una manera me va a poner a mí una medalla Daniel de la Rosa ya veréis hacemos convertimos esta emisora municipal en otros programas en otros programas de tertulias le ponen por todo alto o sea que una vez que le demos un poquitín un poquitín que tampoco es tanto yo por mi parte no le doy ni un palo siquiera ni nada simplemente le concedo poca importancia y yo desde luego ni alabo de más ni critico de más a alguien por el hecho de que no sea de mi partido eso me da exactamente lo mismo lo digo de verdad entonces bueno pues le veo como un alcalde más que hace lo que puede lleva un año pues bien ya está no creo que sea ni peor ni mejor que el anterior oye que yo quiero ahora que hablemos un poco que es que además quiero la voy a pinchar un poco en no sé si en el costadito derecho o en el costadito izquierdo porque bueno primero en el tema de Daniel de la Rosa que lleva un año pero tened en cuenta que tal día como hoy si fue investido al alcalde primero que no estaba preparado porque según las elecciones de hace 15 días estamos hablando de hace un año pues estaba claro que la mayoría iba a ser ciudadanos Partido Popular Vox eso es lo que parecía en un principio pero una vez que tomas posesión lo primero que te encuentras son las fiestas con lo cual hay una paralización total hasta casi mediados de julio en el que no hay actividad no hay plenos no hay no hay funcional no hay nadie ya una vez que acaban las fiestas te metes en el mes de julio y en agosto y te metes en vacaciones con lo cual también a la hora de hacer cosas es un poco difícil llega septiembre tienes que ponerte pues no sé si a hacer o a deshacer lo que había antes pero bueno por lo menos a removerlo un poco a continuarlo mientras te pones en marcha pues te llega diciembre si en marzo nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado pues yo creo que la labor digamos que ha sido de este primer año pues un poco complicada pero además de eso el alcalde lo que ha dicho es que le gustaría que Ciudadanos entrase a formar parte del equipo de gobierno yo no sé qué le parece a Monse ese guante que que le lanza Daniel de la Rosa para que entre a formar parte del equipo de gobierno de hecho pues esa alianza ahora está como que muy viva y muy fresquita como que como que se quieren mucho bueno pues yo creo que fue se han aprobado los presupuestos salió este este domingo no ha sido así en el guante sí en una entrevista de tres páginas al alcalde sí le lanzaba el guante y le decía que bueno que que le esperaba que que a ver si quería entrar a formar parte del gobierno me imagino que para darles más estabilidad no porque de alguna manera pues no están no tienen una estabilidad de gobierno que Ciudadanos haya apoyado los presupuestos si me parece bien soy sincera no me parece ni bien ni mal y no tengo ni idea de lo que hará Ciudadanos me imagino que yo creo que no fíjate yo creo que se quedarán apoyando presupuestos y apoyando proyectos puntuales pero no creo que entren en el gobierno aunque espera un poco a ver lo que pasa a nivel nacional porque parece ser que las tornas están cambiando y a lo mejor ese acercamiento que se prevé entre el PSOE y Ciudadanos pues también propicia que en aquellas ciudades no que se rompan pactos previos por ejemplo el de la Junta de Castilla y León yo creo que o el de Madrid yo creo que esos se mantendrán pero a lo mejor en situaciones como la de Burgos que están apoyando presupuestos pero no entran en el gobierno pues a lo mejor sí que se da un paso más fíjate es posible que se pueda pasar pero a mí que me parece bien o mal pues mira si es bueno para Burgos me parecerá bien pero a mí apoyar ya estoy hablando a nivel nacional a un gobierno donde esté Sánchez me chirría por todos los lados ahora desde el punto de vista de la estrategia política pues me callo porque doctores tiene la Santa Madriglesia Paco ¿crees que podría entrar en el gobierno municipal de momento claro sí a gobernar dime dime podría entrar ciudadanos podría entrar pero personalmente y no tengo ninguna fuente privilegiada para informarme personalmente creo que no lo hará porque hay una táctica política que consiste en hacer una cosa pero sin parecer que se hace eso es esencial como táctica claro no va más allá de la táctica entonces si ciudadanos hay un sector de la opinión nacional básicamente identificado con PP y Vox por ejemplo le van a acusar de traidor porque porque se va con el PSOE y tal para no alimentar ese caldo de cultivo lo mejor es no hacerlo de una manera clara y terminante a la vista de todo el mundo y como la posición de ciudadanos también es muy endeble porque vamos a ver cómo evolucionan las cosas pues es difícil predecir que vaya a hacer algo sin que antes no haya no se haya asegurado vía sondeos etcétera etcétera como va a ser interpretado por los electores que tenga ciudadanos y que tengan los demás partidos de manera que además Burgos es una capital de provincia la decisión de lo que hagan o no hagan tiene que ser autorizada por Madrid y cuando digo Madrid digo las personas que constituyen el núcleo duro de la dirección de ciudadanos esos darán el visto bueno o lo negarán y los de aquí obedecerán lo que se les indique eso sin ningún género de dudas ahora el entrar en el gobierno se traduce en un red porque Burgos tendría consecuencias no solamente locales sino que saldría en toda España PSOE y Ciudadanos forman gobierno y coalición en Burgos esto se vería en toda España si eso va a provocar perjuicios electorales para Ciudadanos pues es probable que no lo hagan y si en caso contrario produjese beneficios electorales pues lo haría pero claro como eso no lo sabemos hasta que no se capte bien catado todas las posibilidades demoscópicas etcétera etcétera porque los partidos funcionan con una casa de encuestas para hacer las cosas lo primero que se hace es saber cómo va cómo va a sentar la cuestión antes hablábamos del proceso constituyente famoso eso nadie nadie lo ha dicho abiertamente el otro día se le escapó al ministro de justicia pero pero era un acto fallido es decir se le escapó pues porque a lo mejor no había dormido bien ese día y dijo la verdad pero normalmente las cosas se hacen sin decir que se van a hacer normalmente porque así hay un sector de gente que podemos decir engañado o como sea pero que que no le pierdes como votante entonces ahí está la clave del asunto esa valoración se hará en Madrid si a cierta nos equivocan en Madrid eso ya se verá cuando haya elecciones de manera que bueno las cosas seguirán como hasta ahora Paco dime amor tú no estás percibiendo que Ciudadanos además esta mañana hemos leído un artículo relacionado con esa con ese posible cambio ese posible giro que puede dar el PSOE abandonando un poquito a Podemos y apoyándose un poco más en Ciudadanos yo no estoy muy seguro por parte del PSOE pero sí percibo en Ciudadanos cierto interés en recuperar protagonismo y ellos ven desde Madrid se ve los estrategas políticos que haya yo creo que ven que ese protagonismo lo pueden recuperar por la vía de ir acercándose al PSOE ir ofreciéndole al PSOE ciertos apoyos para ir alejándole de Podemos de los independentistas catalanes y vascos yo sí que veo cierto interés en Ciudadanos de ir tendiéndole la mano al PSOE como estrategia política como tú bien has dicho porque al fin y al cabo exactamente parecemos funcionamos a golpe de demoscopia y entonces eso no quiere decir como he dicho antes que se vayan a romper pactos que ya están y que yo creo que están bien consolidados pero en ciudades donde estamos en un si es no es como que que os apoyamos pero no mucho para no enfadar a cierta parte del electorado como es el caso de Burgos si realmente se va consolidando ese giro a la izquierda de Ciudadanos hacia el centro izquierda hacia el apoyo pues a lo mejor uno de los primeros pasos para ver cómo lo toma la ciudadanía cómo lo toman los votantes podría ser apoyar en Burgos a ver qué pasa que es una ciudad capital de provincia pero pequeña al fin y al cabo o sea no me parecería algo tan extraño sí lo que pasa es que la decisión la van a tomar en Madrid es como cuando uno se echa novia teniendo otra novia ya claro llega un momento en que la novia que acabas de ligar te exige que rompas con la que tienes de antes y entonces dame tiempo que esto no es fácil y llega un momento en que ya llevas dos años con las dos eso no dura no puede durar nosotros a nivel nacional nosotros no tenemos ningún pacto con ningún partido tenemos pactos puntuales en comunidades autónomas en algunas capitales de provincia pero no tenemos un pacto firmado con Vox y PP o sea nosotros no me refiero a Ciudadanos bueno oye vamos a tener que hacer la pausita que es que esto además veo que va para largo tenemos que hacer la pausita creo que sí que he dado en la clave a ver María 30 segundos yo no voy a decir porque les he dejado a estos mozos decir lo que piensan y son no me voy a meter ahí pero lo que sí que quiero decir creo que Moisés está un poco descaminada perdón a Moisés porque a ver Ciudadanos en estos momentos nunca va a tener tantos votos en los diputados para hacer que se vayan separando de Podemos y entonces Podemos no pero de los independentistas sí sí pero yo creo que no lo van a hacer porque entonces se le van a echar encima a Pedro Sánchez y entonces ¿qué pasa? y entonces ¿qué pasa? Monse que la gente está viendo que están Ciudadanos diciendo una cosa yo oigo una cosa y mañana otra y yo creo yo creo que os va a perjudicar y otra cosa las encuestas hoy ha salido María que yo no digo que esté de acuerdo con esa estrategia Dios mío no, no si te he entendido te he entendido que parece ser que a lo mejor que no es que no que tenemos que hacer la pausita que tenemos que hacer la pausita venga venga hacemos la pausita con María García Este Perro Albino Gaudioso Gómez Isidoro Rodrigo Paco Román y Monse Espreman no, no si ya sabía yo que le iba a dar en el costadito a Monse Monse a que sí Monse hablaba muy bien y Paco también ya sabía yo ¿qué? ¿qué dices María? que habéis hablado muy bien tanto tú y yo os he entendido perfectamente tanto tú como Paco bonitos El Perro Albino es la tertulia de Radio Evolución Burgos aquí Estás escuchando El Perro Albino la tertulia de Radio Evolución Burgos Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Estaba en Burgos presentando mi última película quería llevar un detallito a mi madre ya sabéis cómo son las madres mi manager me trajo una morcilla pero una estrella como yo con una bolsa de plástico al final compré la auténtica morcilla de Cardeña no sabía cuál elegir si la morcilla de autor la morcilla tradicional o el estuche de tres morcillas al final me llevé todos Regala morcillas de Cardeña un regalo de cine nos encuentras en el Mercado Sur Restaurante Gambrinus ya a tu disposición vuelve a tomarte esta cañita tan bien tirada que siempre te ofrecemos acompañada de nuestra barra de pinchos raciones cazuelitas y nuestros bocadillos de ibérico con pan tumaca y en nuestro comedor con todas las medidas de seguridad como siempre nuestro magnífico menú con cinco primeros y cinco carnes o pescados a elegir vuelve Gambrinus vuelve con seguridad Restaurante Gambrinus en Avenida Cantabria 5 En Caja Viva conectamos con tu lado digital conectamos cuando controlas tu economía y alcanzas tus metas conectamos cuando gestionas tu negocio con facilidad conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar o resuelves tus dudas en el momento descubre cómo hacemos tu día más fácil en la app de Rural Vía o en CajaViva.es Caja Viva Caja Rural ¿Conectamos? Tapería El Soportal cumple 25 años y una pandemia ya estamos abiertos ven con nosotros volvemos con nuestros menús del día en comidas y cenas los siete días a la semana con ocho primeros y ocho segundos a elegir y ahora prueba nuestros nuevos bocatas gourmet una delicia Tapería El Soportal en calle Sombrerería 5 25 años y una pandemia contigo Cuídate tú para cuidar a los demás Camina por tu derecha en el sentido de tu marcha Recuerda uso obligatorio de mascarilla si no puedes mantener la distancia de seguridad Un pequeño gesto para ti es un gran paso para tu ciudad Ayuntamiento de Burgos Para papapán nace mi trompeta Poropopón nace mi trombón mis instrumentos te dejaré cuando los toques así de bien Para papapán nace mi trompeta Poropopopón nace mi trombón Escuela Integral de Música Aprende a ser feliz Abierto el plazo de matrícula Encuentra la casa de tus sueños con Inmobiliaria San Pablo Su profesionalidad Sus más de diez años en el sector y sobre todo la satisfacción de sus clientes hacen de Inmobiliaria San Pablo una referencia en el servicio integral de compraventa o alquiler de todo tipo de inmuebles No pierdas la ocasión y si buscas piso nave o local consúltanos Inmobiliaria San Pablo Avenida de la Paz 9 teléfono 947-2171-16 Nada volverá a ser como antes Pon color en tu vida Pintores Élite Servicio de pintura rápido, limpio y económico Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397-947 Pintores Élite La máxima calidad al mejor precio Hola, Toby ¿Quedamos en el parque mañana? ¿Pero a qué hora, Gaita? Porque mañana me van a llevar a Guapetones para bañarme y cortarme el pelo y además me van a comprar un traje para que no pase frío Pues yo necesito una correa nueva y un peluche y así de paso me ponen más guapa a mí ¿A qué hora vas a ir? Entre las 10 y las 2 o entre las 5 y las 8 Pues entonces nos vemos en Guapetones calle San Pedro Cardeña 20 teléfono 947-268-140 Guapetones tu pelujería canina Y la mía Construcciones y reformas Da Silva Reformas comerciales Rehabilitación e interiores de viviendas Mantenimiento de empresas y comunidades Nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma Construcciones y reformas Da Silva Más de 40 años de experiencia Calle Los Colonia 6 ¿Por qué elegirías una cocina Santos? Porque tienen un diseño muy cuidado Son resistentes y funcionales y la más importante porque en Burgos la respalda Grupo Cerroplas en su renovada tienda Artesa Artesa Distribuidor exclusivo de cocina Santos en calle Vitoria 50 Villa Pilar 3 o santosburgos.es Te gustarán por fuera y te encantarán por dentro Aprovechate y ahora que el oro alcanza sus máximos históricos convierte tus joyas en dinero En Joyería Emperador te ofrecemos la mejor tasación con la máxima profesionalidad y confianza Ahora es tu oportunidad Con un sencillo trámite tus pulseras rotas collares pasados de moda pendientes desparejados los compramos pagando el mejor precio En Joyería Emperador te ofrecemos la mejor tasación con la máxima profesionalidad y confianza También compramos plata bandejas monedas candelabros cuberterías Joyería Emperador Más de 10 años en Burgos calle Vitoria 55 frente Hacienda Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Estás escuchando El Perro Albino La tertulia de Radio Evolución Burgos Bueno pues volvemos volvemos con nuestra tertulia ya en esta recta final de nuestro Perro Albino última de lunes a través de la telemática y que bueno pues está con María García María sí que estás ¿no? por ahí sigues así ya cuando te vea ya te voy estás estás a ver aquí cómo os pongo para que para que estéis separados que que luego juntáis mucho Monse sigues por ahí también ¿no? aquí estoy sí y Paco también ¿no? también también mi Gaudioso Gómez vamos aquí presente bien bien que si no se nos escurre por ahí un poco escurridizo Gaudioso con la máquina todo el día todo el día con la máquina claro Isidoro Isidoro es el que está tranquilo tumbadote seguro que tiene su botellín de agua porque es curioso yo a Isidoro le veo muchos muchos días con su botellín de agua por ahí Isidoro Isidoro presente y último y sí que estoy con el con la botella de dos litros que yo siempre tengo he cambiado hasta de marca porque dejó de fabricar botellas de litro de dos litros y empezaba a vender el litro y medio yo tenía que ser la de dos litros y aquí la tengo en mi cabecero de la cama será será catalana ¿no Isidoro? no 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 ya sabes entonces eso sí que no lo que sí que va a ser estábamos hablando de si va a ser buen año para el campo pues todo lo relacionado con el campo la miel en este caso también parece que va a ser un año para una recolección estupenda ¿no? pues sí que tengo amigos apicultores no les he escuchado nada pero vamos yo creo que sí que será buen año hay muchas flores por ahí las abejitas trabajarán bien a gusto eso creo yo tampoco entiendo mucho tú no conoces a ningún apicultor Gaudí pues yo la verdad que pues no o sea vienen bastantes colmenas de Badajoz pero tampoco he hablado con ellos es una cosa que tampoco me acerco mucho hay que tener precaución por si se te pican y tal cual pero no no tiene conversación con ellos bueno bueno beneficia a todos eso está claro y como dice Dicidoro al final como el año es florido y agua y hay de todo pues bueno pues bien lo que es una maravilla sí Paco con esto ya el año es dulce también claro bueno pues lo que hay que recordar es que cualquier cosa que necesitemos para nuestro jardín en el centro de jardinería de Floristería Castilla que está en la carretera de Fuentes Blancas pues tienen todo tipo de plantas de interior y de exterior para dejar perfectamente nuestra terraza nuestro jardín con que queremos poner los alrededores llenos de corinferas pues lo ponemos también con arbustos o con hiedras todo ello lo podemos encontrar y luego si ya queremos poner por ejemplo en nuestro jardincito un banco de piedra o esas jardineras de varios colores o todo tipo de macetas podemos encontrarlo también hay rosales podemos encontrar bonsais hay un apartado de bonsais y de cactus fenomenal geranios todos los que queramos y es que también hay incluso material hablábamos antes de las piscinas que todo el mundo ahora el que no tenía está construyendo pero parece ser que como vamos a pasar en el pueblo pues buena parte del verano pues vamos a tener que cuidar un poquito nuestra piscina pues también allí y la herramienta más funcional lo podemos encontrar en la carretera de Fuentes Blancas en el centro de Floristería Castilla que tiene además un amplísimo horario de lunes a sábado con horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana así que ya sabemos que podemos ir al centro de jardinería de Castilla Floristería en la carretera de Fuentes Blancas y además y además de todo eso lo que estaba yo mirando o no sé si habéis visto son las colas que ha habido para 240 plazas que parece que va a abrir la diputación de funcionarios parece que hay 10.000 peticiones eh odioso no te apuntas tú a una plaza pues yo de momento con lo que tengo me conformo y tengo bastante trabajo o sea que de momento no me da por pensar en hacer más de momento tienes trabajo ¿no? yo creo de momento tengo trabajo que hacer el que no tenga y bueno pues que trabaje eso se trata ¿no? 10.000 personas levantar el país de alguna forma 10.000 personas tiene que estar donde tiene que estar y lo que sabe hacer pero no son muchas peticiones 10.000 personas para 200 puestos 240 pues yo yo creo que bueno pues ahí se traduce un poco lo que está sucediendo en la ciudad yo lo veo así vamos quiere decir pues que no hay trabajo pienso Paco ahí está ¿me decías? sí 10.000 personas que parece que han enviado y han presentado la solicitud para 240 plazas en la diputación pues sí cuando hay desempleo o la actividad económica es precaria en muchos casos pues se desata la furia por cobrar del presupuesto público esto es bastante normal no es la primera vez que lo vemos yo recuerdo oposiciones haber visto para muy pocos puestos en 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 centros hospitalarios por ejemplo a lo mejor había 20 o 30 puestos y había cientos y cientos y cientos de aspirantes sí, sí es es un un índice un indicio mejor dicho de la de que no de que hay un una bolsa de paro muy abundante sencillamente y además pues ya se sabe que el trabajo en el sector público administrativo pues a lo mejor es un duro o blando pero lo que sobre todo es estable hasta que entras en las clases pasivas como acabo de hacer yo o sea que fíjate ya pero en contraposición por ejemplo en el sector agrario falta mano de obra Isidoro o no pero es que mucho más trabajo ¿no? y el sueldo menos seguro Isidoro estás por ahí ¿me oyes o no? ahora ahora sí ahora ahora sí ¿tú te crees que alguien va a querer va a querer trabajar en el sector agrario si se podría estar en el público que todos los derechos tienes te vas a meter o o bien puedes ser obrero de agricultura o ni autónomo tan siquiera vamos que yo si volverían a hacer está muy claro que me dedicaría a estudiar y hacer oposiciones no vamos de hecho la mayoría de los autónomos agricultores quieren que los hijos estudien para que los hijos trabajen o para alguien o trabajen para si puede ser para la la cosa pública para estar muchísimo mejor es que no es ni comparable igual rico rico no te haces pero pero tienes un nivel de vida bueno y no tienes quebraderos de cabeza y tienes una seguridad cosa que no tenemos ningún autónomo y poca gente que trabaja para mucha gente y te da igual que llueva que llueva que llueva o que escape y sabes que si que si tienes un hijo estás cuatro meses y de la otra forma tienes un hijo igual estás arando y te llaman que has tenido el hijo o como algunos casos que se decía aquí en los pueblos que decían a cierta gente se ha caído la placenta por ahí porque nada más tener el hijo ya estaban acarreando antiguamente y ahora no tanto pero parecido igual que una persona que tiene una tienda sea el tipo que sea si no está el dueño o no se engorda la tienda pues igual les pasa tiene que estar aunque acabes de tener un hijo al día siguiente tiene que estar en la tienda lo que les pasa a mucha gente y sin embargo si eres funcionario público o no Monse 10.000 personas para 240 puestos y falta mano no me parece falta mano no me parece una ratio muy exagerada eh a mí yo he visto como ha dicho Paco para 240 plazas miles y miles y miles y miles de personas muchas veces lo han sacado en la televisión o sea que no me parece tan desproporcionado y luego pues como ha dicho Paco cuando hay es un índice o sea es un indicio de que hay desempleo y luego lo que ha dicho lo que ha dicho Isidoro pues la verdad es que yo creo que tendríamos que reflexionar cuando algo pasa en el sistema productivo español y en el mercado laboral cuando nuestra mayor aspiración es ser funcionarios porque las condiciones son mejores porque ganamos de media 800 euros al mes más que un trabajo fuera de la administración pública de similar esfuerzo y y y y exigencia de preparación académica o sea habría tendríamos que hacer una reflexión o sea primero ¿cómo puede haber esa diferencia entre el trabajo público y el y el trabajo para una empresa privada? y y esa nuestro mercado laboral es tan precario en general yo trabajé en precario hasta que entré a trabajar para la administración siempre eran contratos de aquella manera siempre había inseguridad laboral pues tendríamos que hacernos de mirar y que es cierto que luego tenemos que ser competitivos claro pero hay algo que no hay algo que no está funcionando correctamente y que no tenemos no tenemos bien bien compensado porque no puede ser que nuestra mayor aspiración porque nos da mayor seguridad y y nos permite tener una una perspectiva de futuro tenga que ser la administración porque la empresa privada eso no nos lo da a muchos a otros se lo habrá dado que vives siempre en la cuerda floja que te puedes ir a la calle con 50 años que te mandan a la calle con 50 años o que estás trabajando hasta los 40 con unos contratos en precario encadenando contrato y contrato y las pagas extras por rateadas pues algo no funciona eso es lo que yo creo María es mucho es poco el tema de las 10.000 personas para 240 plazas pues me parece muchísimo eso significa que estamos muy mal de empleo en España Jesús y que va a tardar mucho tiempo en recuperarse toda todo todo lo que había hace un año entonces yo creo que que me parece muchísimo y y mucha suerte para los que aprueben esto de la de la diputación muchas veces de verdad a mí me gustaría que trabajo para los 10.000 pero eso no va a ser posible entonces audioso 10.000 10.000 personas pero luego en el campo no hay para recoger la fresa de eso ni ni tenemos para cortar las viñas que faltaba han tenido que estar si tardan una semana en la ribera me han dicho que si normalmente lo que ha sido la poda en verde han tardado tardaban una semana normalmente en hacerlo este año han tenido que hacerlo en 15 días porque no había no había mano de obra en la ribera pero cómo va a haber mano de obra eventual cuando las instalaciones para alojarles no existen y los medios tanto la junta de Castileón los ayuntamientos no permiten ni colocar una piedra en un pueblo ni una piedra o sea en el momento que tú no puedes colocar nada para poderles alojar cómo va a tenerles si directamente si se alojan malamente estás condenado que dice que les tienes infrahumanamente viviendo lo cual es imposible llegar a hacer nada directamente lo que tienen que hacer los pueblos de alguna forma en la normativa que años atrás ha impuesto la diputación y la junta de Castileón pues igual abrir la mano o convocar otra forma de desarrollo del pueblo porque no te dejan mover una piedra ni colocar nada bueno hacemos una cosa María te vas a comprar coche ahora con todas las subvenciones que va a haber entre 500 y 5.000 euros ¿cuántos millones? 3.750 millones de euros para para la automoción Jesús si me le compré el año pasado uno pequeñito para nosotros circular tranquilamente despacio sin tanta ah por cierto siguen sin poner semáforo ni nada aquí en mi barrio y pasan los coches voy a grabar mañana pasado les voy a grabar y se lo voy a mandar a la policía y pasan a toda la velocidad pero no no me voy a comprar uno porque ya me he comprado uno hace un año Monse ¿tú te vas a comprar coche con todas estas ayudas que van a dar? pues mira no tenía intención la verdad mi coche tiene más de 10 años pero chico ni me lo había planteado claro porque oye algo tocará de los 3.750 millones de euros ¿o no? ya sí bueno pero habrá que ver habrá que ver cuánto nos dan a cada uno además coño mi coche no está para echar a la chatarra hay que echarlo a la chatarra según he oído esta mañana en el telediario ¿no? tienes que mandar a la chatarra el tuyo mi coche no está para la chatarra no, no el mío tiene 14 años y vale más y vale más que los que dicen que hay que tirarles a la chatarra o sea que tú tampoco te vas a comprar el coche no, no yo no el uno tiene 14 años el otro algo menos pero te digo que vale más que esa gente que habla que habla diciendo que los 10 el de 14 años están mal aunque tenga 300 y pico mil kilómetros bueno, bueno habrá que ver las ofertas que nos irán dando Gaudioso tú vas a cambiar de coche vas a comprarte coche pues yo no porque como quiero ser ecológico yo quiero contaminar el ambiente lo que quiero hacer es mantener mi coche hasta que me muera y así no puedo no quiero contaminar hombre digo yo que algo te quedará más de vida que al coche o no yo creo que contaminamos más si cambiamos de coche que si nos quedamos con lo que tenemos pues hombre no sé digo yo que oye es lo que nos venden todos los días ¿no? que no lo llego a entender tampoco el eléctrico no estos no que se reciclan mucho el eléctrico es el que va a contaminar cuando se cambie porque no van a saber qué hacer con las baterías o con parte de ellos claro Paco tú cambias de coche el tuyo también tiene unos añitos el mío es el más viejo de todos los presentes y funciona mejor que el primer día Paco cambia de coche voy a hacer una pancarta ¿por qué? ¿por qué? Paco porque tiene muchos años no y porque tú lo vales Paco porque tú lo vales muchas gracias pero mira requiere algún arreglo exterior es cierto pero el motor todavía no ha pasado por el taller ni una sola vez en 15 años ¿tiene aire acondicionado? sí ah bueno tiene aire acondicionado y es que yo además soy un consumidor muy raro tengo la mala costumbre de comprar las cosas cuando las necesito no cuando me hacen ofertas ya porque cuando me hacen una oferta si no me hace falta pues rechazo la oferta no compro las cosas porque sean baratas sino porque me hagan falta realmente a veces coincide que le encuentras algo barato y a veces no pero bueno es una costumbre ya digo mi coche requiere un arreglo exterior digamos pero lo que es el núcleo fundamental del coche funciona mejor que el primer día así que no lo necesito bueno bueno y como ya pues ya ya iremos viendo a ver lo que nos ofertan a ver que bueno pues con esas ayudas y además que es bueno que habría que mover también el sector del automóvil que que da muchos puestos de trabajo en Burgos vale pues que bajen impuestos que bajen impuestos y que el estado corte sus innumerables gastos inservibles entonces tendremos todos más dinero y a lo mejor hasta compramos cosas que no necesitemos pero no que no me piden a mí que salve yo al país bueno bueno o al revés si quieres Gaudioso que que vamos a hacer en el campo además de mirar la máquina habrá que hacer algo más ¿no? o no pues hombre hay que ir haciendo los barroechos y ya falta poco falta poco para empezar la campaña o sea cuando cuando la manca ya han arrancado ya hay máquinas por ahí ya preparadas para llegar o sea que nos queda por ahí 15 días 20 en 15-20 días es el momento que si se abre la la veda por lo que decimos así es el momento de coger fuerzas hacer un viajecito por ahí si se puede a otra comunidad y arrancar la campaña ya o sea que estamos ahí al pie del cañón o sea que para primeros de julio estáis ya a tope o no no, no aquí no aquí no todavía no para el día 15 cálculo yo aquí 15 de julio o sea todavía ha quedado un mes sí todavía ha quedado tú también calculas 15 de julio para arrancar Isidoro sí, sí más o menos también calculo eso sí igual alguna cebada temprana se empieza antes pero lo fuerte para ese día aproximadamente y bueno depende como haga de calor de aquí para adelante porque es que esto lo ha atrasado mucho eso es lo que te iba a decir que si llegan a venir temperaturas como las de hace 10 días se hubiera adelantado pero esto lo ha retrasado un poco ¿no? que sí, sí fíjate el frío que hace madre mía y la previsión es que va a continuar así parece que vamos a tener los de las piscinas no sé yo si si les arrendamos el gasto ¿eh? porque madre mía en fin digo yo que algún día de estos cambiará pero pues despedimos esta tertulia Paco muchísimas gracias de nada hombre a ti y a todos los demás María también María García gracias adiós y buenas noches a todo el mundo Monse gracias Monse premans adiós buenas noches Isidoro también hasta luego Gaudioso Gómez Gaudioso gracias venga pues un saludo a todos los que nos escuchan y nada que lo lleven bien que lo lleven bonito oye si la semana que viene estás de viaje nos avisas ¿eh? o haces la tertulia desde donde estés también no te preocupes pues sí sí tengo ganas de bajar a Valencia la verdad que tengo un viaje previsto para bajar y bueno habrá que bajar pues la semana que viene preveemos estar ahí ya ya la previsión es que sí ya claro lo confirmamos el fin de semana pero la previsión vale vale es que ya el el lunes ya estará tendremos aquí todos los protocolos oportunos muy bien gracias por estar con nosotros esto fue el perro al vino esto fue la tertulia de Radio Evolución Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM para implantarse en Europa que es algo que jamás sucedió y que jamás ha podido acreditar documentalmente que hiciera algún tipo de trabajo en ese sentido por lo tanto los pagos está claro que tienen otro objeto ya sea comprar influencia en el Partido Socialista como decía Nervis Villalobos o hubo además pagos a terceras personas y hay un elemento que comentábamos en este programa hace unos meses cuando cuando estalló todo el asunto de Morodo que yo aportaba cuando a Zapatero se le ha preguntado en privado que cómo es posible que ocurriera este este episodio con Raúl Morodo y que cómo es posible que se llevara semejante cantidad de dinero Zapatero en privado aporta una clave que hasta ahora no se ha atrevido a aportar públicamente y es que él nombró a Raúl Morodo como embajador en Venezuela a petición de José Bono que es una persona que conocéis muy bien en el grupo sobre el que habéis informado profusamente y con mucho acierto y por lo tanto Zapatero dice el tema de Morodo que le pregunten a Bono que fue el que me pidió que lo nombrara como embajador en Venezuela esto es muy interesante sí señor en fin Román Cedoya pregunta muy breve Julio Lice pregunta muy breve que vamos a irnos con la ventaño enseguida lo mejor de todo es que Morodo explica que no se queda con todo el dinero cuando un embajador tiene dedicación exclusiva a embajador no puede montar una consultoría ni actividades en paralelo a la defunción de embajador con lo cual el delito ya está cometido sí aquí Román se produce una situación bueno pues muy burda es decir Morodo permanece como embajador creo recordar entre 2004 y 2007 e inmediatamente después de abandonar su puesto en la embajada a través de una bueno iba a decir de una asesoría de empresas instrumentales que crea en Suiza y en Panamá empieza a cobrar de la petrolera estatal venezolana y él siempre dice en su defensa bueno yo esto lo cobré cuando ya no era embajador bueno para ser más precisos inmediatamente después de dejar la 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 legación española en Caracas por lo tanto obviamente esos pagos están relacionados con con su actividad como como embajador puso a su hijo como tú bien comentabas antes puso a su hijo y a su mujer por en medio y entonces a su mujer se le han encontrado una cuenta por ejemplo con 6 millones de euros en Suiza que es una cantidad importantísima y hay un elemento que te he escuchado antes Román que es muy importante tú aludías a que hay otras mujeres condenadas simplemente por 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 haber firmado documentos de su marido y que no han tenido una participación efectiva en las operaciones de sus maridos en referencia clara a Rosalía Bárcenas efectivamente bueno pues estoy de acuerdo contigo es decir ¿por qué no se no se aplica el mismo protocolo que a Rosalía Bárcenas a la mujer de Morodo que argumenta ahora en su defensa que tiene muchísimo dinero y muchísimo patrimonio de de familia concretamente por concesionarios de coches pero en cualquier caso tiene cuentas en Suiza a su nombre cosa que y la mujer de Morodo sí que las tiene con con cantidades importantísimas por lo tanto ahí está el ejemplo que tú ponías a Rosa Bárcenas fue condenada por la Audiencia Nacional a 15 años de prisión en la primera época de la de la trama Gürtel en la primera época de la de la trama Gürtel bueno pues vamos a ver si se aplica el mismo rasero y el mismo criterio con con la mujer del ex embajador socialista en Venezuela si Esteban estamos poniendo y estáis poniendo muy bien como siempre la lupa sobre la parte política de este asunto pero te recuerdo que la fiscal general del estado es Dolores Delgado que su íntimo amigo es Baltasar Garzón que Baltasar Garzón está vinculado directamente a cobros de PDVSA porque ha sido asesor allí y defensor de diversos venezolanos que el juez Pedraz ha sido quien ha dejado sin medidas cautelares a Morodo en libertad y que el juez Pedraz era uno de los que bajó a las escaleras el día que se declaró prevaricador al juez Garzón y tuvo que abandonar la audiencia nacional en la actuación de todas aquellas personas vinculadas desde el punto de vista judicial a todo este asunto y muy específicamente a la obligación que va a tener seguramente Dolores Delgado de inhibirse en todas estas cuestiones y dejar a los fiscales que tomen sus propias decisiones de momento está llevando el caso la fiscal Ana Cuenca que es una fiscal muy activa en asuntos del Partido Popular bueno los últimos escritos que ha presentado Ana Cuenca precisamente a raíz de que las autoridades suizas hayan entregado este hallado de Chávez ha sido solicitar todas las cuentas ha sido solicitar todas las cuentas bancarias en Miami de este ciudadano René Arreaza y por lo tanto vamos a conocer el montante total de dinero que se ha llevado este individuo como digo como retrocomisión de la familia Morodo y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos una vez que Suiza en las Islas Vírgenes y demás aporten toda la documentación y podamos ver dónde ha ido a parar pues esa cantidad tan importante de dinero que como digo equipara este asunto de Morodo que puede parecer un asunto de segunda división a casos de corrupción muy importantes es decir 35 millones de euros son cifras absolutamente comparables a las que se han hablado y a las que se han movido en la trama Urten Esteban muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros enhorabuena por la información y te seguimos leyendo un abrazo un fuerte abrazo un abrazo hasta luego bueno Jesús Nuria esto es periodismo a mí me encanta porque como periodista es